la ira del dragón el retornado maldito 51 75 zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 51 felicitaciones la habilidad resistencia al frío ha subido de nivel felicitaciones por subir de nivel la habilidad que aprendiste por tu cuenta obtuviste 10 monedas felicitaciones la habilidad neutral en chan menta ha subido de nivel felicitaciones por subir de nivel la habilidad que aprendiste por tu cuenta obtuviste 10 monedas el negromante intentó partir a etan en varios pedazos disparando lanzas de hielo una tras otra al final se dio cuenta de que era imposible que pudiera tomar a etan desprevenido aún así mientras rompiera su espada la victoria sería suya lo que no sabía era que etan estaba usando el encantamiento neutral cada vez que bloqueaba los proyectiles y así evitaba que su arma sufriera demasiado daño aún así esa no era la verdadera intención de etan hermana mayor susurró etan puedes bloquear esas lanzas por supuesto todavía no nos toma en serio después de todo respondió ana qué estás planeando es hora de asustarlo un poco respondió etan no bloquearé la quinta lanza de hielo y lo atacaré ten cuidado ana asintió aunque etan era un poco sobreprotector ella podía entender lo que quería decir después de todo incluso ana había perdido a muchos compañeros mientras luchaba en el pasado de todos modos tal como había dicho etan no bloqueó los 50 proyectiles en cambio se movió hacia un lado y luego cargó hacia el negromante a una velocidad que lo hizo parecer un borrón mientras tanto ana simplemente apuntó sus manos hacia la lanza de hielo y el proyectil se convirtió en agua inmediatamente el negromante chasqueó la lengua al ver que uno de sus hechizos más poderosos era fácilmente contrarrestado de esa manera aún así tenía otras cosas de las que preocuparse como la embestida de etan el negromante apuntó su bastón hacia él cuando etan estaba a solo 10 metros de distancia sin embargo eso no hizo que etan se detuviera incluso a esa distancia etan confiaba en que sería capaz de reaccionar a tiempo y bloquear cualquier proyectil que pudiera ser lanzado hacia él sin embargo ni siquiera cuando la distancia entre ellos se redujo a la mitad apareció un proyectil algo estaba mal aún así etan no podía simplemente detener su embestida cuando etan estaba a solo 10 metros del negromante blandió su espada hacia abajo para partirlo en dos sin embargo antes de que su espada pudiera aterrizar algo apareció y bloqueó el ataque no no lo bloqueó detuvo con fuerza los movimientos de etan etan chasqueó la lengua con fastidio cuando vio la barrera eléctrica aparecer de la nada por lo general el peso detrás del ataque aún haría que la espada aterrizara sobre el enemigo aún así como estaba siendo electrocutado y no tenía intención de soltar su espada el ataque de etan se detuvo sin otra opción saltó hacia atrás felicitaciones has aprendido la habilidad resistencia al trueno efectos reduce el poder de los ataques eléctricos en un punto por nivel nivel 0 1 0 0 100 100 felicitaciones por aprender una nueva habilidad sin ayuda recibiste 10 monedas felicitaciones aprendiste la habilidad resistencia a los golpes efectos reduce el efecto de los ataques y hechizos que puedan causar parálisis en un 1% por nivel nivel 0 1 0 0 100 felicitaciones por aprender una nueva habilidad sin ayuda recibiste 10 monedas tenía las dos manos entumecidas pero a pesar de eso etan no soltó su espada estaba acostumbrado a ese tipo de efecto molesto así que sabía lo que tenía que hacer para mantener el arma donde debía estar de todos modos atacar al negromante directamente podría representar un problema ya que era relativamente bueno usando hechizos de trueno y las resistencias de etan contra eso tardarían en crecer ese sería el caso normalmente pero había algo que etan podía hacer e ignorar eso en un abrir y cerrar de ojos etan elevó su resistencia a los choques hasta el nivel 21 y luego preparó su siguiente ataque la barrera eléctrica todavía estaba levantada por lo que el negromante no pudo evitar sonreír ante ese acto loco sin embargo la sonrisa desapareció cuando la espada no disminuyó la velocidad esta vez la corriente eléctrica todavía pasaba a través de la espada y golpeaba a etan pero no pudo detenerlo esta vez felicitaciones la habilidad resistencia al trueno ha subido de nivel felicitaciones por subir de nivel la habilidad que aprendiste por tu cuenta obtuviste 10 monedas felicitaciones la habilidad resistencia al trueno ha subido de nivel felicitaciones por subir de nivel la habilidad que aprendiste por tu cuenta obtuviste 10 monedas incluso a nale costaba entender lo que estaba pasando aún así finalmente se dio cuenta de que era sólo etan siendo etan y que simplemente ignoraba el dolor como de costumbre aún así la espada bastarda no cortó al negromante en dos en algún momento aunque eso no se suponía que sucediera una delgada pero poderosa barrera de hielo apareció y envolvió todo su cuerpo etan había atacado con todas sus fuerzas pero no dejó ni una sola marca en la barrera sin otra opción etan se retiró nuevamente eres un gran idiota gritó ana cuando se acercó y vio las marcas de quemaduras en los brazos de etan quieres perder tus brazos no creo que lo haga dijo etan y sintió un escalofrío cuando sintió la mano de ana tocando sus brazos no lo toques recibiste 2500 puntos de experiencia sin embargo ya era demasiado tarde ana tocó los brazos de etan sólo por un momento pero eso fue suficiente para que su maná fuera absorbido y sintió que su espíritu era absorbido por algo increíblemente poderoso si etan hubiera reaccionado a tiempo todo su maná habría sido absorbido y luego sus recuerdos serían los siguientes en desaparecer ana miró a etan con la boca abierta se había enfrentado a criaturas que podían drenar su maná antes pero ni siquiera las más poderosas podrían haber drenado tanto maná tan rápido el poder de etan era más temible de lo que pensaba lo siento fui descuidada y dijo ana luego comenzó a curar el brazo de etan sin tocarlos dios mío y etan suspiró y luego comenzó a observar al negromante incluso sus enemigos notaron que algo no iba bien el ataque anterior lo sorprendió pero sus reacciones ante un solo momento de tocar a otros lo desconcertaron aún más tal vez podría usar eso ni lo pienses amigo dijo etan si intentas usar lo que no entiendes ni siquiera tendrás la oportunidad de arrepentirte esa advertencia era diferente a la anterior gracias a ella el negromante pensó que etan sólo estaba fanfaroneando o intentando ocultar algún tipo de debilidad etan suspiró al ver eso era obvio que el negromante estaba pensando porque no era el primero que intentaba algo tan estúpido como eso etan quería mantener ese poder bajo control pero los tontos serían tontos sin importar lo que pasara entonces podía imaginar fácilmente cómo terminarían las cosas mientras el negromante pensaba en explotar lo que creía que era la debilidad de etan ana decidió hacer lo mismo parecía una locura dado que a etan le preocupaba tocar a los demás aún así no podía imaginar lo malo que sería tocar a un enemigo oye no puedes usar eso con él susurró ana podemos terminar esto más rápido si trabajamos juntos pero no estoy segura de que quieras eso aunque quisiera tendría que tocarlo directamente para obtener su mana explicó etan no puedo hacerlo mientras tenga esas capas de defensa qué planeas hacer con él si trabajamos juntos no tengo la autoridad para juzgarlo por lo que es obvio que simplemente lo arrestaré y lo entregaré a los militares de este mundo dijo ana la gente sabe que soy más fuerte que él por lo que es nuestra única opción real aquí por el bien de la alianza entre la tierra y me inscribió no puedo matarlo las autoridades aquí querrán cerrar este caso por sí mismas qué fastidio esto dejará un cabo suelto enorme suspiró etan estoy seguro de que sabes cómo funciona la política en los mundos de fantasía y no son mucho mejores que los de la tierra entiendo lo que quieres decir pero no podemos resolver todo con violencia dijo ana te imaginas los beneficios que obtendrá toda la tierra si coopera con la gente de aquí no podremos confiar los unos en los otros a menos que las cosas salgan como ellos quieren por el momento era razonable pero precisamente por ser irrazonable etan lo odia con pasión en el pasado cada vez que dejaba un cabo suelto esa misma mano suelta volvía para atormentarlo y causaba aún más problemas lo mismo se repetiría el negromante aún no tenía idea de cómo funcionaban los poderes de etan como héroe hombre aún así eventualmente podría llegar a una conclusión bastante acertada dado eso etan quería deshacerse de él pero dado que eso podría causarle problemas a ana no podía las cosas eran tan simples en ese entonces y murmuró etan y luego suspiró fue una locura pero cada vez echaba más de menos esos días sangrientos en los que luchaba contra el ejército del rey demonio derrotar al enemigo que tenía delante y seguir adelante eso era todo lo que tenía que hacer parecía que etan estaba destinado a no volver a tener una vida pacífica así que sólo había una cosa que debía hacer dar ejemplo a quienes intentaban meterse con él o con su familia está bien hagámoslo a tu manera declaró etan aún así no te gustará el resultado sólo concéntrate en restaurar mi energía de acuerdo entendido asintió ana incluso si ana se esforzaba no podría restaurar la energía de etan durante más de un minuto o dos si él se esforzaba al máximo aún así ese era tiempo suficiente para que etan se ocupara de un tonto antes de que el negromante pudiera intentar algo etan se abalanzó sobre él aunque la barrera eléctrica seguía encendida la barrera de hielo no lo más probable es que esa fuera creada por algún tipo de reliquia escondida dentro de la capa del negromante dado que el imbécil todavía tiene mucho maná y tendría aún más si hace que sus monstruos se vuelvan locos un desgaste en la batalla no terminaría bien para los hermanos entonces la mejor opción era deshacerse de la reliquia antes de que etan pudiera atacar o hacer algo más una enorme mano hecha de hielo apareció frente a él y trató de hacerlo pedazos el negromante probablemente no tuvo tiempo de pensar en una buena estrategia pero al menos pensó en algunas formas de molestar a etan y ganar algo de tiempo la mano de hielo era tres veces más alta que etan y muchas veces más grande sin embargo no era tan rápida aún así el proyectil no se pudo esquivar ya que su masa era ridícula gracias a ella etan se vio obligado a bloquear el ataque sólo para verse obligado a retroceder varios pasos tsk etan chasqueó la lengua entonces es así el negromante ya no se contenía aún así no podía atacar imprudentemente sin saber más sobre la fuerza de etan entonces usó un hechizo que tenía pocas posibilidades de matarlo pero al mismo tiempo era un hechizo que era perfecto para estudiar a guerreros como etan aunque no quería mostrar los límites de su fuerza actual etan se vio obligado a hacerlo ya que ese ataque lo tomó por sorpresa esto es todo e dijo el negromante mientras el negromante medía la cantidad exacta de maná que necesitaba para detener a etan el propio etan intentaba pensar en una forma de detener ese tipo de ataque mágico había una forma pero era algo peligrosa aún así después de un tiempo etan concluyó que no tenía otra opción felicitaciones aprendiste la habilidad resistencia al congelamiento efectos reduce el poder de congelación en un punto por nivel nivel 0 1 0 0 100 felicitaciones por aprender una nueva habilidad sin ayuda recibiste 10 monedas etan tomó una decisión después de recibir esa notificación y sentir que sus manos se estaban entumeciendo en un abrir y cerrar de ojos cambió su postura e hizo que sólo la punta de su espada tocará la enorme mano en el momento siguiente una onda expansiva masiva atravesó la cueva y al mismo tiempo derritió la enorme mano de hielo antes de que el vapor pudiera desaparecer etan cargó y atacó al negromante nuevamente aún así el enemigo de etan convocó a las otras tres de esas manos y lo detuvo antes de que pudiera acercarse más el negromante no tenía idea de lo que había sucedido sabía que etan atacó el proyectil mágico pero un solo ataque a ese nivel no habría destruido el hechizo sin embargo al momento siguiente descubrió lo que había sucedido como etan estaba cerca el negromante vio a etan tocar las manos de hielo varias veces en un solo segundo con la punta de su espada siempre que eso sucedía una cantidad considerable de energía se extendía por el área era el poder del impacto explosivo utilizado varias veces en una rápida sucesión en ese momento el negromante no pudo evitar estremecerse etan estaba destruyendo cada una de sus estrategias demasiado rápido a pesar de que era mucho más débil en estado de pánico incluso se levantó de su trono y casi salió del alcance de su barrera de truenos aún así cuando vio que algunas partes del techo se derretían el negromante comprendió que la batalla aún no había terminado aunque etan podía detener y derretir todas las manos de hielo que el negromante podía dispararle al menos etan no podía atacar al negromante gracias a ello etan y anna habían notado hace mucho tiempo que el negromante realmente quería enterrar los vivos dentro de esa montaña de hielo era realmente obvio aún así ambos estaban más preocupados por otra cosa etan y murmuró anna mientras mostraba una expresión de dolor está bien esto terminará pronto dijo etan una cantidad considerable de sangre caía de las manos de etan como si eso no fuera suficiente toda la zona de su ropa alrededor de sus brazos estaba roja debido a la sangre ese era el precio de intentar dominar a tus enemigos cuando no tienes la fuerza para hacerlo gracias al apoyo de anna etan todavía podía luchar pero los brazos de etan habrían desaparecido hace mucho tiempo en cualquier otra situación los huesos rotos de etan fueron reparados bastante rápido pero no lo suficientemente rápido debido a la distancia entre él y anna en ese momento el negromante decidió usar el plan de enterrar los vivos como un plan b ya que estaba claro que los brazos de etan estaban llegando a sus límites cuántas veces ha pasado esto preguntó etan después de un largo suspiro no me extraña que gente como tú nunca me haya vencido y nunca lo hará en cualquier otra situación el negromante sentiría que su victoria estaba asegurada sin embargo mientras miraba a etan no pudo evitar pensar que con cada momento que pasaba se estaba acorralando no tenía sentido que se sintiera tan amenazado por un niño como ese un niño cuyos brazos estaban sin utilizar después de cada uno de sus ataques aún así el negromante se sentía así el negromante sabía que los héroes tenían poderes similares a los de los tramposos poderes que los seres hechos de carne no debían tener incluso después de décadas de entrenamiento constante aún así podía decir que la verdadera fuerza de etan no dependía de algo así el héroe que salvó al mundo era otro niño loco alguien que aprendió muchos más hechizos en unos pocos meses de los que el negromante aprendió en décadas de estudio dedicado aún así ese héroe era un mago que pulverizaba a sus enemigos desde la retaguardia era obvio que nunca adquirió ese nivel de resolución que era evidente para la locura al menos nunca tuvo la oportunidad de hacerlo mientras el negromante estaba hipnotizado por la capacidad de etan para soportar heridas tan graves y su incapacidad para retroceder etan desapareció de su vista aún así el negromante no entró en pánico en cambio en un solo momento creó tres de esas enormes manos de hielo y las disparó incluso si etan fue lo suficientemente rápido como para escapar de sus ojos su objetivo estaba claro como esperaba el negromante sus proyectiles mágicos bloquearon la carga de etan sin embargo para su sorpresa etan destruyó estos tres proyectiles en un abrir y cerrar de ojos como si eso no fuera lo suficientemente loco su carga no disminuyó ni un poco cuando etan entró en su rango la barrera eléctrica se activó sin embargo la ignoró etan blandió su espada bastarda e intentó partir la cabeza del negromante en dos sin embargo la barrera de hielo se formó a su alrededor y al igual que antes su arma no dejó ni una sola abolladura es una barrera muy poderosa dijo etan mientras apuntaba con la punta de su espada hacia el brazo derecho del negromante sin embargo todo y absolutamente todo tiene una debilidad el alcance de la barrera de hielo era considerablemente menor que el de la eléctrica era obvio dada la diferencia de potencia entre ellas la barrera de hielo era como una armadura una armadura muy pesada y como el negromante estaba dentro de ella no podía moverse con normalidad eso era lo que etan estaba insinuando el negromante entró en pánico y movió su bastón para lanzar otro hechizo pero antes de que eso pudiera suceder etan usó impacto explosivo esta vez su ataque no sólo dejó una pequeña marca en la barrera de hielo sino que también dispersó toda la melena que el negromante intentó infundir por lo tanto canceló el hechizo aún así el daño fue recibido la barrera era pequeña y probablemente resistiría docenas sino cientos de esos ataques aún así etan lo usó sin remordimientos cada vez que se usaba impacto explosivo la marca en la barrera aumentaba de tamaño y detenía los hechizos del negromante sin embargo al mismo tiempo más sangre goteaba de las manos de etan se estaba dañando a sí mismo a una velocidad asombrosa aún así etan no parecía tener intención de rendirse en ese momento el negromante lo entendió etan era un monstruo un monstruo había sido elegido para convertirse en héroe y esa idea era aterradora el negromante no podía derrotar a ese monstruo pero aún no tenía la intención de rendirse o dejarse capturar era hora del plan b etan no pudo evitar fruncir el ceño cuando vio al negromante romper su bastón en dos después de eso toda la montaña comenzó a temblar todo comenzó a tener sentido una persona común y corriente no podía almacenar tanto maná en su cuerpo por lo que el negromante creó un depósito de maná y ese depósito era la propia montaña sabes no fue una buena idea dijo etan después de un largo suspiro porque hiciste algo tan estúpido justo cuando estaba empezando a respetarte por no intentar escapar la montaña comenzó a derrumbarse y varios bloques de hielo comenzaron a caer alrededor de etan y aná ella estaba agotada ya que usó mucho maná para evitar que el cuerpo de etan colapsara y dejar que siguiera atacando al negromante sin embargo aná aún logró evaporar los bloques que caían justo encima de ella etan tus opciones de maná se acabaron y no me quedará mucho maná declaró aná aún puedes protegerte y teletransportarnos fuera de este lugar en unos segundos preguntó etan puedo pero no por más de 10 segundos respondió aná es más que suficiente etan se giró y enfrentó al negromante nuevamente las cosas se podrían haber solucionado muy fácilmente si etan simplemente hubiera dejado que la montaña de hielo cayera sobre el negromante pero no quería arriesgarse tal vez el negromante tenía alguna carta de triunfo y podría escapar etan ya no podía contar con el maná de aná por lo que tuvo que improvisar por mucho que pudiera mejorar sus ataques no había mucho que etan pudiera hacer en 10 segundos entonces simplemente arrastró al negromante y su barrera haciendo que el idiota fuera golpeado por enormes bloques de hielo en sólo unos segundos fue un poco difícil hacer que golpearan el lugar donde había golpeado antes pero tal preocupación era innecesaria sin ese bastón la reserva de maná del negromante había disminuido exponencialmente gracias a él todo su maná fue absorbido después de sólo 5 segundos mientras la barrera lo protegía del hielo sin perder más tiempo etan lo agarró por el cuello y su poder de héroe ovni se activó felicitaciones has completado la misión recibiste 100 mil monedas felicitaciones ha subido de nivel tu salud maná y resistencia se han recuperado por completo y además han aumentado en un punto recibiste 5 puntos de estado recibiste 2 puntos de habilidad felicitaciones ha subido de nivel tu salud maná y resistencia se han recuperado por completo y además han aumentado en un punto recibiste 5 puntos de estado recibiste 2 puntos de habilidad felicitaciones ha subido de nivel tu salud maná y resistencia se han recuperado por completo y además han aumentado en un punto recibiste 5 puntos de estado recibiste 2 puntos de habilidad felicitaciones aprendiste la habilidad mano de hielo de hielo daño mac x 100% res coste 50 mar a nivel 010 100 felicitaciones la habilidad lanza de hielo ha alcanzado el nivel 30 felicitaciones aprendiste la habilidad mano de hielo daño mac x 150% res coste 100 Mará nivel 010, 100. Felicitaciones. La habilidad Lanza de Hielo ha alcanzado el nivel 20. Y. Felicitaciones. La habilidad Meditación ha subido de nivel. Felicitaciones. La habilidad Meditación ha subido de nivel. Felicitaciones. La habilidad Meditación ha alcanzado el nivel 25. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, pero mientras Ethan agarraba el cuello del negromante, absorbió todos los recuerdos que tenía. No intentó controlar su poder tratando de cerrar su mente a esos recuerdos. Gracias a ello, el negromante lo perdió todo en sólo dos segundos. Podemos irnos ahora, hermana mayor y murmuró Ethan mientras pensaba en esos recuerdos. Como era de esperar, el negromante era el heredero de una famosa familia noble. Su nombre era Ribru y a pesar de tener una vida bastante privilegiada, se convirtió en un joven bastante respetable. Tenía talento para la magia, por lo que rápidamente se hizo famoso cuando comenzó esa crisis. Aún así, a pesar de que se esforzó mucho durante mucho tiempo, terminó midiendo sus logros sólo con la cantidad de veces que otros lo elogiaron. Aunque pocas personas lograron tanto como él, deseaba ser elogiado aún más. Sin embargo, como eso nunca sucedió porque el héroe salvó al mundo, terminó resintiéndose con ella. Esos recuerdos oscuros y los recuerdos de su entrenamiento, estudio y lucha fueron las cosas que Ethan vio en esos segundos. Tres habilidades, Ethan suspiró cuando él, Ana y Ribru aparecieron de repente fuera de la montaña de hielo. Su poder como héroe omni era bastante inestable. Aún así, Ethan recordó que al principio, sólo podía absorber una cierta cantidad de recuerdos y habilidades de sus enemigos. En algún momento, podría absorberlo todo, pero eso sólo sucedía cuando usaba demasiado ese poder. Aún así, tres habilidades a ese nivel, ese poder era más fuerte ahora que durante las veces que las usó por primera vez en el otro mundo. Tenías razón, dijo Ana mientras observaba los brazos de Ethan. No me gusta este resultado. No me refería a esto dijo Ethan encogiéndose de hombros. Me refería a que no te gustaría porque me robaría toda la atención y, aún así, te obligaría a lidiar con las consecuencias de toda esta situación. —¿Qué quieres decir con eso? Ana frunció el ceño. —Significa que serás elogiado por ser el que derrotó al negromante —dijo Ethan con una sonrisa burlancia—. Aunque fui yo quien lo hizo. Conociéndote, apuesto a que te sentirás muy avergonzado. —¿Ah, sí? Ana alzó la voz. Jamás haré eso. Vendrás conmigo. —No Ethan negó con la cabeza. Ya he tenido mi cuota de problemas en estos últimos días. Además, la diplomacia es tu trabajo, no el mío. Estoy cansado de hablar con las autoridades, más aún teniendo en cuenta que tengo una hermana mayor que es la reina del mundo de la fantasía. —No tenía sentido que Ethan se lamentara por usar ese poder. Hizo lo que hizo porque tenía que hacerlo y porque sus decisiones lo llevaron a esa situación, y no se arrepentía de ellas. Además, era mucho mejor que deprimirse y mostrarle ese lado patético suyo a Ana. —Puedo sentir que tu maná se volvió más intenso cuando cayó inconsciente —dijo Ana mientras miraba a Ribru que estaba tirado en la nieve. —¿Vas a estar bien? —No te preocupes —dijo Ethan. —Estos últimos días me preocupé demasiado por este poder y, gracias a él, terminé cometiendo algunos errores, pero eso ya no volverá a suceder. —Fallé en aprender a controlar este poder antes, pero no fallaré esta vez. —De todos modos, es hora de obtener el botín. —Ana suspiró mientras observaba a su hermano pequeño tomar los objetos que poseía el hombre medio muerto. Como usuaria de magia, no estaba tan interesada en los objetos que tenía Ribru. Además, ella era la reina de la nación más fuerte de otro mundo, por lo que el dinero realmente no era un problema para Ana. —Esto es raro —murmuró Ethan cuando agarró los objetos que tenía Ribru y vio algunas pantallas aparecer frente a él. Amuleto congelado, heroico cero durabilidad. —45-45 efectos —crea una barrera de hielo alrededor del usuario que puede cancelar todo tipo de ataques. El daño cancelado es igual a tu mana multiplicado por 10. —Efecto extra —otorga al usuario el poder de anular todos los efectos de congelación. —Requisitos —100 matcapa de invierno, común cero. —Durabilidad —10-10 efectos —previene la disminución del calor corporal del usuario. —Requisitos —ninguno anillo de hielo, común cero. —Durabilidad —10-10 efectos —aumenta el poder de todas las habilidades y hechizos relacionados con el hielo en un 10%. —Requisitos —50 matcapa de extraño. —Ecan nunca logró leer la información de los objetos que no habían sido creados por su sistema. —Bueno, logró leer la información de algunos en el pasado, pero esos objetos eran reliquias sagradas en esos mundos, como la espada negra del hijo del rey demonio. —Aunque el amuleto congelado era un objeto increíble, ya que podía evitar el efecto de congelación, los otros no eran tan asombrosos. Además, considerando que la información sobre la capa de invierno era la misma que la que compró para Ana, varias preguntas aparecieron en su mente. Sin embargo, antes de que pudiera mostrar sus preocupaciones, Etan le dio el amuleto a Ana. —Toma, creo que esto no solo te ayudará, sino que también te quedará mucho mejor que a él —dijo Etan. —No te di un regalo en tu cumpleaños el año pasado, ¿verdad? —Ya que estaba en el otro mundo. —Considera esto como mi regalo. —Al menos podrías haberlo envuelto y dijo Ana, y a pesar de sus palabras, sonrió y luego se puso el amuleto. El amuleto era completamente azul y tenía tres gemas azules en el centro. Aunque Ana se veía mucho mejor con colores más vivos, el azul le quedaba bastante bien. —Eso me recuerda que el año pasado fue vuestro trigésimo primer aniversario, ¿verdad? —preguntó Etan. —Era el día 21. —Rugió Ana. —Felicitaciones. —Aprendiste la habilidad resistencia al grito. —Efectos. —Reduce el poder de los ataques de agua y hielo en un punto por nivel. —Nivel 0100, 100. —Felicitaciones. —Por aprender una nueva habilidad sin ayuda, recibiste 10 monedas. —Caray, no hacía falta que gritaras —dijo Etan con los ojos llenos de lágrimas. —Incluso conseguí una habilidad gracias a eso. —Seguro que puedes aprender habilidades fácilmente —anafrunció el ceño. —De todos modos, ¿está muerto? —Su presencia desapareció por completo, pero, está respirando. —Mi poder puede absorber los recuerdos de aquellos que toco y así transformar la mayor parte de ellos en habilidades —explicó Etan. —Perdí todo mi progreso cuando regresé a la Tierra, por lo que Omniero se debilitó considerablemente, por lo que sólo obtuve el progreso de tres de las cosas que más entrenó durante su vida. Sin sus recuerdos, Ribru es un cascarón vacío. Gracias a ello, no podrá contarle a Man lo que podría haber aprendido sobre este poder. —Por cierto, ¿quieres uno de esos anillos? —Para alguien que quería ser reconocido por los demás, seguro que dependía de muchas herramientas. Ana sólo porque era bastante hermoso y porque su mente estaba pensando en otra cosa. El poder de Etan era realmente terrible. No era de extrañar que pareciera tan preocupado hasta ahora. Dado lo que sabía, tener una reserva de manadecente era la única forma de detener ese poder. Aún así, incluso eso era sólo una defensa temporal contra él. Quería ayudar a su hermano pequeño, pero decidió no decir nada al respecto ya que no tenía idea de si obtendría algún éxito. Sin embargo, Ana estaba decidida a investigarlo tanto como fuera posible. Etan y Ana regresaron a la capital después de unas horas. Aunque a Ana le gustaban bastante esas pociones, no podía beberlas en gran cantidad. Tal como habían predicho, el ejército de zombies se había derrumbado en el mismo momento en que Ribru fue derrotado, pero las paredes recibieron daños considerables ya que que romper su bastón sólo hizo que sus zombies se volvieran locos. Como su invocador, el poder mágico de Ribru era lo único que les impedía morir, o dejar de moverse, ya que ya estaban muertos. Aunque Etan quería volver a casa lo antes posible, no se iría sin Ana. Si algo sucediera sólo porque él decidió regresar primero, nunca se lo perdonaría. Entonces, mientras Ana lidiaba con las consecuencias de la batalla, Etan recibió la invitación de Lili y se escondió en su casa. La casa de Lili estaba bastante cerca del castillo, por lo que Etan podía sentir la presencia de Ana con facilidad. Como sus padres estaban en el castillo y los sirvientes no querían problemas, nadie molestaba a Etan, quien estaba sentado en el sofá de la sala de estar de la casa como si fuera el dueño del lugar. «Toda la gente de tu familia se viste como tú». Preguntó Etan ya que Lili todavía estaba usando su capa para ocultar su cuerpo de la cabeza a los pies. «No y soy sólo una excepción» dijo Lili mientras movía nerviosa. «Sobre nuestra apuesta de la noche anterior y me gustaría que le entregaras esta carta a alguien. La chica que salvó este mundo, ¿eh?» Dijo Etan mientras recibía la carta. «¿Puede siquiera leer las palabras de este mundo?» «Por cierto, ¿cómo se llama?» «Emili, ella domina la mayoría de los hechizos de este mundo e incluso creó otros nuevos, así que podrá leer esto», respondió Lili. Etan casi se cae del sofá cuando escuchó, pensar que la heroína que salvó ese mundo era Emilie de entre todas las personas. En cualquier caso, una apuesta era una apuesta. Aunque Emilie era un poco problemática, Etan no se retractaría de su palabra. Aún así, por alguna razón, parecía un favor bastante barato de pedir. «¿Sabes, mi hermana probablemente vendrá aquí unas cuantas veces en los próximos días?» Dijo Etan. «Si quieres, puedo pedirle a Emilie que venga y hable contigo». «No y está bien» dijo Lili. «No es así, es sólo una carta de agradecimiento por salvar el mundo y por convertirse en una inspiración para mí». Lili era simplemente una fan de Emilie, y no era amor. Dicho esto, si Etan pudiera, haría todo lo posible para llegar a ser al menos un conocido de aquellos a quienes admiraba. Dicho esto, aparte de su familia, no podía pensar en una sola persona a la que admirara. «¿La ves con frecuencia?» Preguntó Lili. «Supongo que si» Etan frunció el ceño. «La gente como ella y yo tenemos que asistir a un lugar determinado, así que podemos encontrarnos con bastante frecuencia. ¿Crees que esto le parecería y desagradable?» Preguntó Lili. De repente, Lili se quitó la capucha que le cubría toda la cabeza y reveló el rostro joven de una chica muy linda con cabello dorado. Como era de esperar, Lili era un poco gordita, pero le quedaba bien a su figura. Dada sus proporciones en el área del pecho, Etan diría que era genial en todos los sentidos de la palabra. Aún así, era bastante consciente de su apariencia debido a una marca de nacimiento en el lado izquierdo de su rostro. Era sólo una línea que iba desde su oreja hasta la parte media de su mejilla. Lili le mostró eso a cualquiera, concluyó Etan después de ver su expresión ansiosa. «Es sólo una marca de nacimiento, ¿sabes?» Dijo Etan. «No es algo de lo que tengas que preocuparte, dicho esto, no conozco a Emily lo suficiente como para imaginar lo que pensará. Las chicas como tú pueden pensar demasiado en eso, pero los chicos como yo no le prestamos atención. No te preocupes. Eres muy linda y tienes un cuerpo genial. Muy pronto, encontrarás un hombre que te hará feliz o una mujer. No sé cuáles son tus preferencias. ¿Eh?» Lili alzó la voz un poco sonrojada y con la cara roja. Antes de que Etan pudiera darse cuenta, algo cayó sobre su cabeza. Algo bastante pesado y resistente. Cuando Etan abrió los ojos, vio a Ana mirándolo fijamente mientras sostenía un palo de hierro, que probablemente era algún tipo de objeto mágico. «¿Qué clase de idiota le dice algo así a una chica de su edad?» Ana alzó la voz con frialdad. «Esto es acoso sexual y no y no lo es» dijo Etan. «Sólo lo dije porque es verdad y porque no tengo intenciones ocultas. De todos modos, ¿terminaste con tus asuntos aquí? ¿Estás intentando escapar de tu castigo por ser Tani?» Ana suspiró y luego se calmó. «Sí, por el momento. Podemos irnos ahora si quieres. O tal vez quieras quedarte un poco más y acosar sexualmente a otras chicas. «No, estoy bien» dijo Etan. A Ana le estaba costando mucho controlar su ira. Su hermano pequeño se había vuelto un poco arrogante mientras salvaba a otro mundo, y ahora hacía todo a su propio ritmo. De todos modos, Ana estaba demasiado cansada como para preocuparse por eso. Aunque era un poco problemático, Ana también estaba feliz de que Etan se convirtiera en un chico seguro de sí mismo. «Nos vemos» dijo Etan mientras miraba a Lily. «Si Emily no es tan molesta como creo que es, la haré venir aquí». Después de decir eso, Etan y Ana desaparecieron. Aunque eso hizo que Lily se sintiera un poco sola, estaba feliz porque conoció a otro héroe, y a esa persona no le importaba la marca que la había molestado durante tanto tiempo a lo largo de los años. Tal vez con un poco de suerte, pronto haría otro amigo que también fuera un héroe. Como Ana tenía el hechizo de teletransportación completamente bajo control, Etan no tuvo que preocuparse por nada, y en un abrir y cerrar de ojos, regresaron a la Tierra. Solo para encontrarse en esa habitación con los grabados, rodeados de decenas de personas. Uno de ellos era John. Aunque Etan imaginó que lo encontraría allí de pie y con los brazos cruzados, tratando de lucir imponente, no imaginó que lo encontraría a él y a los compañeros de trabajo de Ana durmiendo con la espalda contra las paredes. «Parece que eres popular, hermana mayor», dijo Etan. «Pasaron la noche aquí, esperándote. Realmente sabes qué decir para hacer que alguien se sienta incómodo», dijo Ana y luego golpeó la cabeza de Etan con el palo de hierro. Después de unos segundos más, su conversación despertó a todos los presentes en la sala. Los presentes no pudieron evitar fruncir el ceño al ver a Ana, ya que estaba completamente bien. Después de un rato, se recuperaron de la sorpresa y algunos incluso abrazaron a Ana y lloraron. Sin embargo, pronto se detuvieron cuando vieron que John era tal como Etan había imaginado. De pie, con los brazos cruzados y tratando de parecer aún más imponente. «Señor, lamento los problemas que he causado en mi ausencia», dijo Ana y bajó la cabeza. «¿Has completado tu misión?» Preguntó John. «Sí, señor», respondió Ana. «¿Resolviste el problema que te hizo quedarte en Meiscibio?» Preguntó John. «El instigador del incidente ha sido capturado, señor», respondió Ana. «Creo que todavía tenemos que buscar algunas respuestas, pero por el momento, Meiscibio está en paz nuevamente. Buen trabajo», asintió John. «Quiero escuchar tu informe completo mañana. Puedes irte a casa y descansar. No quiero que olvides ningún detalle, y es posible que lo hagas, ya que pareces muy cansado. Gracias, señor», asintió Ana. John se dio la vuelta y se preparó para irse. Por lo que parecía, quería usar el ascensor solo. Aunque eso era problemático, Ethan decidió esperar pacientemente. Sin embargo, antes de que John pudiera irse, Ethan le dijo algunas cosas. «Gracias por permitirme traer de vuelta a mi hermana», dijo Ethan. «Algún día te devolveré el favor». «Con eso contaré», dijo John sin darse la vuelta ni detenerse. En el momento en que el ascensor se detuvo, Ana comenzó a golpear la cabeza de Ethan con el palo de hierro. Aunque no estaba usando ninguna fuerza, fue bastante problemático. «¿Por qué siempre suenas tan arrogante?», preguntó Ana. «Al menos inclina un poco la cabeza cuando le das las gracias a alguien». «Es algo natural». Ethan se encogió de hombros. «De todos modos, apuesto a que no tienes muchos días libres. ¿De verdad quieres pasar algo tan raro como esto golpeándome la cabeza?» «Por cierto, mamá y papá quieren saber de nosotros lo antes posible». Ana asintió. Aún así, tenía que seguir un cierto protocolo antes de salir del edificio ya que también tenía que disculparse con algunas personas. Cuando Ethan y Ana salieron del edificio, ya eran las siete an. Ana y Ethan encontraron a sus padres esperándolos en la mesa del desayuno. De alguna manera, imaginaron que regresarían antes del desayuno. Evelyn saltó de la silla y abrazó a su hija. En cuanto a Michael, dejó escapar un gran suspiro de alivio. Aunque a Ethan no le molestaba ese tipo de ambiente, se apresuró a ir a su habitación y a pesar de todo, todavía tenía que ir a la escuela. «¿Estás disfrutando mucho el simulador, eh?» Dijo Ana. «No es eso» suspiró Ethan. «Tengo que hablar con algunas personas hoy y las cosas se pondrán difíciles si llego tarde. Probablemente regresaré tarde hoy, así que no me esperes. Ethan, habla con un maestro y pídele que te haga un chequeo completo», dijo Ana. «De alguna manera, tu cuerpo se ha curado y no siento ninguna anormalidad en tu energía, pero debes tener cuidado». «Está bien, está bien» suspiró Ethan otra vez. «Lo haré». Mientras Ethan se duchaba y se cambiaba de ropa, Ana les contó a sus padres lo que había sucedido en Meiscibio. Esas semanas habían sido bastante intensas. Aún así, su informe trataba principalmente sobre las acciones imprudentes de Ethan. Ethan no era una máquina. Incluso si lo fuera, todas las cosas que hacía no se podían explicar de forma lógica. Incluso los héroes trabajaban siguiendo la lógica. Aún así, de alguna manera, logró cubrir la mitad del mundo mientras corría en 60 horas, e incluso se detuvo para ayudar a los soldados en varios campos de batalla. Como si eso no fuera lo suficientemente loco, derrotó a cientos de monstruos que eran mucho más fuertes que él y cambió el rumbo de la batalla contra el ejército de zombies. Por último, derrotó al negromante que causó tantos problemas. Ethan contó con el apoyo de Lily, Ana y otros magos. Aún así, a pesar de que su cuerpo sufría daños constantemente, nunca se detuvo. Todo el mundo sabe que los humanos pueden lograr cosas locas gracias a la adrenalina. Sin embargo, no era como si pudieran volverse dos veces más fuertes o más rápidos, pero parecía que esa lógica no se aplicaba a Ethan. Incluso si tuviera que desgarrar sus músculos y huesos, Ethan obligaría a su cuerpo a reunir la fuerza para derrotar y superar los obstáculos que se le presentaran. No puedo imaginarme todo eso, ya que acabo de ver a Ethan y parecía normal, como siempre, dijo Michael mientras se masajeaba las cejas. Aún así, pensar que algo así realmente sucedió. Ana, viajas a muchos mundos y probablemente hayas oído hablar de otros héroes dijo Evelyn. Pero, ¿no has oído hablar de alguien como Ethan? No, también tengo acceso a mucha información sobre los héroes de nuestro país y del extranjero anánego con la cabeza. Pero no hay nada parecido y tengo la intención de investigar más seriamente a partir de ahora. Sin embargo, creo que ustedes dos también deben vigilarlo. Si notan algo extraño, deberían decírselo. Ayer por la mañana dijo Michael después de mirar a Evelyn, Ethan parecía bastante cansado, ¿verdad? Como si no hubiera dormido bien, ¿crees que eso podría estar relacionado? No estoy segura, si esto hubiera sucedido mañana, entonces habría estado de acuerdo en que estaba relacionado, dijo Ana. Podría ser ese tipo de cosas, ya sabes, cuando los soldados regresan del campo de batalla, les cuesta adaptarse a sus nuevas realidades. Ana no quería ocultar nada a sus padres, pero dado que el reloj de pulsera la estaba monitoreando, revelar lo que sabía no era una buena idea. Sobre todo porque era imposible saber cuántas personas la monitoreaban. Aunque confiaba en las personas con las que trabajaba, Ana tenía que ser cautelosa. Fue un poco molesto, pero Ethan se apresuró a llegar a la escuela porque no tenía idea de cuándo encontraría a Emily. Por lo tanto, era mejor buscarla temprano, considerando que el tiempo en Meisidio pasaba diez veces más rápido. Hace un año, probablemente me moriría de vergüenza por quedarme aquí con una carta en la mano y esperando a una chica, dijo Ethan mientras miraba el cielo en medio de aquella plaza. La vida realmente está llena de sorpresas. Eran las siete, treinta, am, por lo que aparecían pocos estudiantes. Las clases recién empezaban a las ocho, y dado que era aburrido esperar en el edificio principal a menos que fueras un chico que disfrutaba mucho del simulador como Ethan, no había razón para llegar tan temprano. Aún así, Emily era una estudiante sería, por lo que apareció bastante pronto. Como era de esperar, frunció el ceño cuando vio a Ethan caminando hacia él. —Llegaste muy temprano y no estás jugando en el simulador, dijo Emily. —Me pregunto si lloverá hoy. —Toma, una carta de alguien que conozco y que te admira, dijo Ethan. —Puedes leerla ahora. Emily frunció el ceño una vez más porque Ethan parecía inmune a su sarcasmo y porque no esperaba una carta suya. A sus ojos, era obvio que era suya. Solo un idiota usaría las palabras. —Alguien que conozco. —No saques conclusiones precipitadas, dijo Ethan. —No conozco ninguna de tus cualidades positivas, así que no hay forma de que me enamore de ti tan rápido. Esta carta es de una chica que vive en Meisibio. Habían pasado algunos meses desde que Emily escuchó eso. Aún así, esas palabras finalmente le hicieron entender a Emily que él no estaba mintiendo. Emily abrió la boca mientras hacía una expresión complicada y, por lo que parecía, no disfrutaba de su estadía en otro mundo. Sin embargo, mostró una dulce sonrisa un par de veces mientras leía la carta. —Dime y cómo la conociste. Emily frunció el ceño. —No, no respondas y no quiero involucrarme en problemas. Volviste hace cuatro días y ya y pensándolo bien, te has vuelto bastante fuerte desde ayer. —No sé qué quieres oír, teniendo en cuenta que no quieres involucrarte en nada problemático —dijo Ethan. —De todos modos, esta chica me ayudó bastante, así que pensé en dejar que nos reuniéramos por un tiempo. Aunque no me importaría conocerla, no voy a hacerlo —Emily negó con la cabeza y guardó la carta en su bolso. No me gustan los recuerdos que tengo en ese mundo, ya que muchas personas intentaron usarme para ganar influencia y porque allí perdí cinco años de mi vida. —De todos modos, si la vuelves a ver, dile que estoy feliz por haberla ayudado. —Entendido, dijo Ethan. Era una lástima, pero no se podía evitar. Parecía que había que hacer mucho papeleo para dejar que alguien como ellos fuera a otro mundo, y Emily quería ahorrarse la molestia. Ethan no tenía idea de por qué era así, pero tenía todo el sentido. De hecho, las personas como Ethan, que iban a otro mundo sin preocuparse por los detalles, eran las raras. Aunque eso era propio de Ethan, ya que no le importaban en absoluto la política y sus medios y objetivos, uno debería tener cuidado al caminar por esa delegada línea. De todos modos, Ethan dejó atrás a Emily y comenzó a caminar hacia la torre. Aunque se echó una siesta bastante buena en la casa de Lily, aún así dejó escapar un largo bostezo cuando cruzó la entrada de la torre. —Lila parece una profesora seria, pero supongo que me sentaré en la parte de atrás del aula y dormiré durante toda la clase, se dijo Ethan. Recuperé una buena parte de mi poder en los últimos días, así que supongo que puedo tomármelo con calma por el momento. Tengo que hablar primero con Ian y preguntarle cuándo vamos a visitar a su hermana. Tengo dos clases esta mañana, así que tal vez vayamos después del almuerzo. El clima dentro de la torre era bastante bueno, por lo que Ethan decidió dormir toda la mañana. Aunque su cuerpo estaba completamente bien después de toda esa lucha, había pasado mucho tiempo desde que tuvo que trabajar tan duro mientras luchaba durante tantos días seguidos. Eso me recuerda que no tuve ningún sueño mientras estuve en la casa de Lily y Ethan se frotó la barbilla. Aún así, no puedo estar seguro de no tener otros, ya que no dormí como un tronco allí. Cuando Ethan finalmente encontró la clase, se encontró con que ya había varios estudiantes allí. Como era de esperar, Ian también estaba allí, sentado en el medio de la primera fila. Aunque no lo conocía mucho, Ethan sabía que no era un estudiante serio para fines académicos, pero seguro que lo parecía. Hola, viniste hoy dijo Ian, sin parecer sorprendido en lo más mínimo. ¿Puedo asumir que todo terminó bien? Sí, gracias de nuevo por la ayuda, dijo Ethan mientras se dirigía a la última fila de la clase. Era difícil saber si Ian solo preguntaba para confirmar las cosas o si solo se estaba burlando de Ethan. Como de costumbre, era difícil de leer en algunos aspectos. Los estudiantes podían sentarse en cualquier lugar. Dicho esto, ese curso tenía bastantes estudiantes y Ethan no quería tratar con nadie porque ya tenía las manos ocupadas, gracias a Ian. Entonces, trató de recordar los recuerdos de ese día en la batalla de Gurlas. Era difícil estar seguro, pero parecía que la última fila no estaba siendo utilizada por nadie. Lila era muy popular y Ethan le agradeció por eso. Gracias a ella, podría dormir profundamente durante toda la clase y nadie se daría cuenta. Nombre. Ethan. Clase. Omnieroe barra. Nivel. 51, 3.000, 250.000. Salud. 930 más 180. Mana. 205 más 570. Resistencia. 165. Fuerza. 105. Mac. 40. Física. 10. Fin. 50 más 15. Res. 05. Especial. 30. Desempeño. 05. Eva. 05 más 13. Ac. 05 más 3. Monedas. 25, 54, 10. Puntos de estado. 55. Puntos de habilidad. 42. Lista de habilidades. Físico. Dash. Nvl 25. Bash. Nvl 32. Brutal Swim. Nvl 07. Impacto explosivo. Nvl 31. Magia. Meditación. Nvl 25. Bola de agua. Nvl 04. Rastreo de mana. Nvl 04. Encantamiento neutral. Nvl 15. Sintetizar. Nvl 08. Lanza de hielo. Nvl 30. Mano de hielo. Nvl 23. Pasiva. Resistencia a la tierra. Nvl 06. Resistencia al calor. Nvl 09. Frenesí. Nvl 04. H. Nvl 02. Resistencia al ácido. Nvl 03. Resistencia al dolor. Nvl 24. Resistencia al impacto. Nvl 18. Ojo de águila. Nvl 03. Resistencia al trueno. Nvl 08. Resistencia al impacto. Nvl 23. Resistencia al congelamiento. Nvl 07. Resistencia al grito. Nvl 01. Olvidé comprobar mi estado después de toda esa pelea. Dijo Ethan después de abrir esa ventana. Pero luego la cerró rápidamente. Oh, bueno, siempre puedo hacerlo más tarde. Después de murmurar eso, Ethan cerró los ojos y luego enterró la cara en su mesa. Como era de esperar, tomar una siesta en la escuela y en clase fue lo mejor. Por lo que se veía, las habilidades de actuación de Ethan habían mejorado mucho sin que él se diera cuenta. Aunque se sentía un poco mal por ello, Ethan durmió durante la mayor parte de la clase de Lila. Como estaba de buen humor, ella no se dio cuenta, ni por un momento, de que abrió los ojos solo unas pocas veces. Quería dormir más, pero desafortunadamente, su siguiente clase estaba a punto de comenzar, y para sorpresa de Ethan, Ian iba en la misma dirección. —¡Dame un respiro! —dijo Ethan. —Al menos podrías intentar ocultar tu descontento, ¿sabes? Ian forzó una sonrisa. —Sé que a los guerreros como tú les cuesta ocultar lo que piensan y sienten, pero deberías ser un poco más consciente de tus acciones. —De todos modos, ¿qué hiciste en las últimas doce horas? —Te volviste considerablemente más fuerte. —Pareces del tipo que solo se dedica a hacer tonterías en un lugar como este, pero parece que estás bastante ocupado asistiendo a muchos cursos, Ethan ignoró el comentario anterior de Ian. —¿Lila también está enseñando magia y la estás siguiendo como lo haría un acosador? —Bueno, ya sabes cuál es mi objetivo, así que no tiene sentido ocultarlo— Ian se encogió de hombros. —Lila enseña a estudiantes desde el rango F hasta el B, y quiero asistir a todos sus cursos. —Desafortunadamente, necesitas ser más que solo fuerte aquí para aumentar tu rango. —¿Quieres tirártela, verdad? —preguntó Ethan. —Parece que ir a otro mundo no hace bajar los niveles de hormonas de alguien. —De todos modos, ¿cuántas pruebas tienes que pasar para subir de rango? —Oye, no me hagas parecer un pervertido. —Quiero casarme con ella como es debido, ¿sabes? —Susurró Ian. —De todos modos, para convertirte en un estudiante de rango E, necesitas aprobar al menos los exámenes de seis cursos. —Sería fácil si pudiéramos hacer los exámenes que queremos. —Aún así, para graduarnos, necesitamos aprobar dos exámenes físicos, dos mágicos y dos de esos cursos teóricos. —Déjame adivinar, no eres muy bueno en los cursos de magia y teóricos —dijo Ethan. —Hablas como si fueras mejor— Ian se encogió de hombros. —Hasta yo puedo decir que tienes músculos en lugar de cerebro. —Aunque eso sonara como un insulto, Ian necesitaría algo más para burlarse de Ethan de manera efectiva. —Además, eso era más o menos cierto. —A Ethan no le gustaban las cosas complicadas y, en lugar de usar planes elaborados, prefería dominar a sus enemigos, ya fuera con fuerza bruta o con su voluntad implacable. —Bueno, gracias a ti no me sentiré como un idiota en esos cursos —dijo Ian. —Al menos no soy el único. Parecía que Ian era realmente malo con la magia. No era una sorpresa, ya que los asesinos usaban principalmente ataques sorpresa y veneno como armas principales. La magia agredaría un factor desconocido a su estilo de lucha y, a menos que seas realmente bueno en eso, pocos hechizos pueden ser más rápidos que los asesinos. —Teniendo en cuenta eso, Ethan comenzó a preguntarse si debería darle una mano a Ian. —Aunque era molesto, le debía bastante y pagar su deuda ahora era mejor que dejar que Ian la usara más tarde y lo obligara a hacer algo aún más molesto. —Dicho esto, Ethan, él mismo, estaba aprendiendo los conceptos básicos. —Así que eso podría resultar bastante desafiante. —Cuando Ethan e Ian encontraron la clase, Ethan frunció el ceño al abrir la puerta y vio a Emily sentada en la primera fila leyendo un libro. Eso era bastante extraño, aunque era más pequeño, su presencia era similar a la de Ana, por lo que se suponía que era una maga bastante decente. Una que debería haberse graduado de ese tipo de clase hace mucho tiempo. En cualquier caso, cuando Emily vio a Ethan e Ian entrar juntos a la clase, su ceja derecha se movió nerviosamente. —Tu forma de decir buenos días es interesante como siempre, Emily sonrió Ian. —Cállate dijo Emily y luego comenzó a leer el libro nuevamente. Emily volvió a ser la misma de siempre y, como Ethan no tenía nada que ver con ella, no le prestó demasiada atención a su disgusto y se limitó a buscar un asiento vacío. Dicho esto, tuvo que dejarse guiar por Ian, ya que había asistido a ese curso durante mucho tiempo y conocía los asientos que no se estaban utilizando. —Esta vez, ambos se sentaron cerca de la última fila. —Supongo que aquí no tienes que fingir que eres un buen estudiante, dijo Ethan. —Tienes toda la razón, dijo Ian. —De todos modos, intenta no roncar demasiado esta vez. Por mucho que Ethan quisiera, no dormiría en esta clase. La danza con espadas no encajaba con su estilo, pero quería aprender por sí mismo algunas habilidades de apoyo. —Esa forma de pensar hizo que Ethan recordara que debía practicar los hechizos de hielo que había aprendido lo antes posible. El conocimiento que obtuve de Ribru podría darme una idea de la magia de hielo simple. La mano de hielo y la lanza de hielo tenían los mismos principios, y la única diferencia era la forma y su velocidad. Teniendo en cuenta eso, debería poder personalizar esos hechizos y tal vez incluso aprender otros nuevos. —El costo de usarlos es bastante alto, después de todo. —Pareces estar perdido en tus pensamientos, dijo Ian. —¿Estás pensando en Emily? —Eso me recuerda que esta mañana le diste una carta. —Eres muy anticuado, ¿no? —Un guerrero hasta la médula y parece que tu red de información no es tan eficiente como crees, dijo Ethan. —Eso es obvio, considerando que quien te informó eso no escuchó el contenido de nuestra conversación. —No se puede evitar que intenten acercarse demasiado. —Tú y ella lo notarían, se encogió de hombros y Ian. —Ellos, ¿eh? —dijo Ethan. —Aunque la mayoría de la gente aquí son niños de nuestra edad, dudo que les hagas aceptar trabajar para ti haciendo cosas tan inútiles. —Somos héroes, después de todo. —No necesitas fingir, y soy plenamente consciente de que tú mismo me estás vigilando. —¿En serio? —Yan frunció el ceño. —¿Qué te hace pensar eso? —¿Quién sabe? —dijo Ethan. —El ejército de demonios al que se enfrentó Ethan tenía muchos tipos de soldados. Magos, arqueros, guerreros e incluso asesinos. Aquellos que viven en la oscuridad son sorprendentemente buenos en ese tipo de cosas. Gracias a ello, Ethan aprendió más de unas cuantas cosas sobre lo que podían hacer gracias a Omniero. —Aunque ese tipo de experiencia fue una de las cosas que hizo que Ethan desconfiara de Ian, su comportamiento amistoso era lo más sospechoso para él. Mientras que otros niños, con la excepción de Emily, no le prestaban atención a Ethan, Ian era extrañamente amigable, al igual que Natalia. Poco a poco, la clase se fue llenando de estudiantes. La mayoría de los chicos eran bastante amigables entre sí. Aunque algunos de ellos mostraban cierto interés por Ethan, pronto perdieron el interés, ya que parecía que Ethan e Ian eran conocidos. —Parece que eres bastante infame, dijo Ethan. —No tienes por qué elogiarme dijo Ian mientras forzaba una sonrisa. —Ya te lo dije, es porque soy malo con la magia. La mayoría de la gente aquí quiere aumentar su rango lo más rápido posible, por lo que no quieren perder el tiempo con aquellos que podrían hacerles perder el tiempo. —¿Y qué pasa con ella? Ethan señaló a Emily, que seguía leyendo un libro. —Apostaría mi brazo dominante a que es muy buena con la magia, pero nadie se le acercó ni siquiera le dijo buenos días. —Bueno, aunque yo soy un inútil en magia, ella es demasiado buena para su propio bien —explicó Ian. —Emily también es demasiado franca, como ya sabes. —Gracias a eso, no tiene amigos. —Bueno, no es como si quisiera tener uno, ya que también está obsesionada con subir de rango. —¿Y tú qué? —preguntó Ethan. —Yo. Quiero dedicar mi vida a la señorita Lila, sonrió Ian de oreja a oreja. —Y te preguntaba por qué no eres su amiga, dado que sabes tanto sobre ella —Etan frunció el ceño. —Así como tú eres raro, ella también lo es. —Ustedes dos tienen algo en común. —Tú también eres raro, dijo Ian. —Así que deberías saber que las personas raras se repelen entre sí en lugar de atraerse. —En cualquier caso, ¿por qué no le pediste ayuda con tu magia? —preguntó Ethan. —Aunque no puedas hacer nada, deberías aprender un par de cosas de ella. —Ahora que lo pienso, debería ser bastante mala en actividades físicas, ya que es buena en magia, pero aún así está en este rango. —Es cierto, pero prefiero mejorar mis habilidades solo que pedir ayuda —dijo Ian, luciendo bastante orgulloso de sí mismo. —De esa manera, le demostraré a la señorita Lila cuánto la amo. —Entonces, ¿es porque eres demasiado orgulloso, eh? —Etan se encogió de hombros. —Debería haberlo sabido. —Ian bajó la cabeza hasta hundirse en la mesa para admitir su derrota. —De todas formas, la charla terminó porque finalmente apareció el profesor. —El profesor, esta vez, parecía mucho más tranquilo que Lila. —Aunque tenía una presencia algo digna, no le prestó atención a Ethan durante la clase y solo le pidió que se presentara. —Etan estaba más que agradecido por ello, ya que profesores como Lila eran un poco abrumadores. —El maestro intentó transmitirles a sus alumnos la teoría sobre el hechizo. —Piel de bronce. —Era uno de los hechizos defensivos más simples que uno podía aprender, y también sería útil para Ethan ya que aumentaba su end. —Sin embargo, no entendía la lógica detrás de esto porque el maestro usaba demasiadas palabras elegantes y le gustaba elegir un método más indirecto al enseñar a sus alumnos. —Aunque Ethan no aprendió la teoría, aprendió otras cosas. —Por ejemplo, los cursos estaban divididos en trece partes. —Cada parte consistía en una hora de lecciones, y cada lección podía enseñarle algo diferente. —Podía acceder a esas lecciones en cualquier momento mientras estaba en la escuela, ya que estaban guardadas en la base de datos de la torre. —Gracias a eso, él y todos los demás podían realizar los exámenes para graduarse de un curso en cualquier momento. —Sin embargo, estudiar solo será difícil, ya que solo los profesores podían darles algunas indicaciones. —Por si fuera poco, para aprobar los exámenes, los alumnos tenían que realizar a la perfección todas esas trece cosas que habían aprendido en esas clases para satisfacer a los profesores. —Era realmente problemático y... —¿Ves? —preguntó Ian. —Te lo dije. —No eres mejor cuando se trata de apestar con la magia. Ian hablaba como si eso fuera algo de lo que pudiera enorgullecerse. Aún así, Ethan no quería ni podía decir nada para protestar. —Como era de esperar, la magia era realmente problemática. Era un poco mejor cuando practicaba una y otra vez, pero no había nada que pudiera practicar cuando no podía entender ni una sola cosa sobre el hechizo. Aunque a Ethan no le importaba en lo más mínimo el sistema de rangos de la escuela, necesitaba aprender magia para encontrar una forma de controlar su poder como héroe omni, y en esa situación, Ethan solo encontró una única solución. —¿Cuándo vamos a tu casa? —preguntó Ethan. —Después del almuerzo —respondió Ian. —Después de todo, todavía tengo otra clase después de esta. —Está bien —dijo Ethan. —Nos vemos en la plaza. Ian no tenía otras clases ese día, por lo que abandonó la clase a toda prisa porque solo había una persona que podía ayudarlo. —Emily. —Como era de esperar, ella fue la primera en llegar a la clase y la primera en irse. —Aunque era problemático involucrarse con Emily, Ethan había decidido que no dejaría que su orgullo o cualquier otra cosa se interpusiera en su camino para controlar sus poderes. —Sólo podía culparse a sí mismo por ser tan incompetente, pero hacer eso no resolvería nada. —Afortunadamente, parecía que Emily no tenía otras clases por el momento. Eso quedó bastante claro ya que se dirigía al ascensor. Tal como dijo Ian, ella era muy propensa a hacer que la gente se alejara de ella. Aunque escuchó los pasos de Ethan e incluso lo vio acercarse, no se detuvo e incluso dejó escapar un largo suspiro. —¿Y ahora qué rí? —dijo Emily. —Tengo una oferta para ti, dijo Ethan. —Me ayudarás con mi entrenamiento mágico y yo te ayudaré con tu entrenamiento físico. —No me interesa, dijo Emily mientras entraba en el ascensor. —Es así. Ethan frunció el ceño. —¿De verdad quieres tomar los mismos cursos una y otra vez solo porque tu orgullo te lo impide? —No y no es por eso dijo Emily. —No necesito tu ayuda. —Ya estoy trabajando en algo. —Por lo tanto, tu oferta es innecesaria. —Es así, Ethan frunció el ceño. —¿Cuándo empezaste a asistir a esta escuela de nuevo? —¿Por qué te preocupas por eso? —Emily frunció el ceño. —Fue hace seis meses. —¿Seis meses? —Pensé que se suponía que eras inteligente y Ethan se encogió de hombros. —Supongo que no podrás ayudarme, ya que tardaste tanto en pensar en una forma de resolver tu situación. Ethan. Apuesto a que es un plan maestro que no te llevará a ninguna parte. Realmente estás empezando a cabrearme. —Emily miró fijamente a Ethan. —Mira, no te estoy pidiendo un favor. —No necesitamos ser amigos para ayudarnos mutuamente —dijo Ethan. —Créeme, no estoy disfrutando esto, igual que tú, pero podemos ayudarnos mutuamente por un tiempo. —Si eres realmente inteligente, al menos lo intentarás. —Si no ves ningún progreso hoy, entonces no necesitamos ayudarnos mutuamente mañana. —Emily era bastante orgullosa, pero al final decidió al menos intentarlo y ver si Ethan realmente podía ayudarla. —Sería mejor si se ayudaban mutuamente en un lugar donde no pudieran ser molestados, y como el piso de recreación y la cafetería eran bastante ruidosos, según Emilie, se dirigieron al simulador. —Como había un modo accesible donde los estudiantes podían enfrentarse a varias oleadas de monstruos, también había un modo pacífico donde podían enfrentarse entre sí en batallas simuladas, simplemente relajarse o entrenar sus habilidades. —Como puedes imaginar, no soy buena para las actividades físicas ni para aprender habilidades físicas, dijo Emilie. —Por eso, primero tienes que demostrarme que puedes ayudarme antes de que yo decida si tu ayuda vale la pena. —Querido Odín, ni siquiera mis habilidades sociales son tan malas, Ethan frunció el ceño. —¿Tus habilidades sociales son tan malas o estás constantemente tratando de hacer que la gente te odie? —De todos modos, si tuvieras que pensar en algo que necesitas entrenar primero, ¿qué sería? —Y mi resistencia Emilie miró hacia otro lado después de unos segundos de silencio. —Sabes que la resistencia es algo que se construye lentamente, pero como eres un héroe, puedes aumentarla bastante rápido, dijo Ethan. —Sólo tienes que mantener la concentración. —Ese es el problema, dijo Emilie. —Puedo mantener la concentración mientras estudio o practico magia durante largos períodos de tiempo, pero no puedo hacer lo mismo mientras simplemente muevo mi cuerpo, y es aburrido. —No era de extrañar que Emilie luciera tan pálida. —Odiaba apasionadamente cualquier tipo de actividad física. —Sin embargo, ese era un problema que podía resolverse fácilmente. —Uno solo tiene que soportar las primeras etapas y tomarse su tiempo para fortalecer su cuerpo. —Aún así, dado que Ethan tenía que mostrar resultados, el método estándar no funcionaría con Emilie. —Afortunadamente, Ethan tenía un artículo en su tienda que podía ayudarla. —De hecho, ese artículo lo ayudó bastante cuando fue invocado porque no era mucho mejor que Emilie. —Botas de andador, común cero. —Durabilidad. —45, 45. —Efectos. —Trena la resistencia del usuario y la recupera una vez que se completa la carga. —Este objeto no puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. —Efecto extra. —Repara los músculos dañados mientras está en uso. —Carga. —Cero, cien. —Resistencia. —Requisitos. —Ninguno Ethan no pudo evitar suspirar, dado que había gastado cien monedas así como así para comprar ese objeto. —Básicamente, gastó toda la recompensa que obtuvo al derrotar a Ribru para comprar algo que no le servía de nada. —Sólo sería útil para Emilie, ya que podría entrenar su cuerpo con su mentalidad actual. —Pontelas le pasó Ethan a Emilie. —Resolverá tu problema. —Emilie parecía querer preguntar de dónde venían esas botas. —Aún así, como siempre, ya que él no quería involucrarse en asuntos problemáticos, ella simplemente las aceptó en silencio. —Las botas estaban hechas de cuero y se veían bastante gastadas, pero aparte de eso, se veían bastante normales. —Uno solo podía decir que esas botas no eran normales cuando alguien las estaba usando. —Bebe esto también, Ethan también le dio a Emilie dos pociones de resistencia. —Esto acelerará un poco más las cosas. —En el mismo momento en que Emilie se puso las botas, sintió que sus músculos se tensaban y también sintió que la energía abandonaba su cuerpo. —Tenía mucha menos energía de la que debería tener una niña de su edad, por lo que ese proceso fue bastante doloroso. —Como si fuera algo natural, se las quitó. —¿Qué fue eso? —Emilie se levantó y se alejó de las botas. —¿Un objeto maldito? —Supongo que sí, dijo Ethan. —No puedo culparte por hacer eso, ya que perder energía tan rápido de esa manera es realmente molesto, pero deberías estar bien siempre que bebas las pociones lo suficientemente rápido. —Además, las botas solo agotarán la mitad de tu resistencia total, por lo que no tienes que preocuparte. —Además, cuando el objeto esté completamente cargado, se asegurará de que tu resistencia nunca disminuya. —Las botas restaurarán tu resistencia sin que te des cuenta y, por lo tanto, podrás moverte durante períodos de tiempo más largos sin preocuparte por la fatiga. —Esas palabras no parecían reconfortantes en absoluto. —En todo caso, ese objeto parecía una pérdida de tiempo, ya que las pociones podían hacer un mejor trabajo. —Sin embargo, la explicación de Ethan aún no había terminado. —Probablemente sepas que para fortalecer tu cuerpo, tienes que dañar tus músculos a escala molecular. —Hazlo varias veces y tus músculos se repararán y se volverán más fuertes que antes, explicó Ethan. —Este objeto te permitirá hacer eso sin preocuparte por el dolor, ya que restaurará tu resistencia antes de que puedas sentir que se está yendo. —Bueno, es mejor que lo veas por ti mismo. —Adelante, empieza a correr. —Emily obedeció a regañadientes, ya que no podía imaginar que las botas malditas fueran tan convenientes. —Aunque encontró muchos objetos mágicos extraños con efectos sospechosos, nunca encontró uno con poderes tan dudosos. —Aunque era aburrido correr, Emily finalmente notó que su cuerpo no se cansaba y que sus músculos también parecían estar bien. —Era muy extraño ya que las botas sólo restauraban la resistencia y eso no se suponía que aliviará el dolor. —Etan decidió no hablar del segundo efecto para que Emily no se preocupara demasiado por ello. —Después de todo, ella era lo suficientemente inteligente como para no dejar que su seguridad estuviera en manos de un objeto maldito. —Sin embargo, no era lo suficientemente inteligente como para entender que para aumentar su resistencia mágicamente, había que correr algunos riesgos. —Probablemente se aburrirá pronto, pero su paciencia no es algo que pueda entrenar, murmuró Etan. —Probablemente se volverá más diligente tan pronto como obtenga algunos resultados con esas botas. —Bueno, entonces debería probar eso. Etan decidió recibir la ayuda de su familia con la magia que no podía entender, pero había cosas que aún podía hacer. —Por ejemplo, personalizó el poder que le robó a Ribu. —Después de cerrar los ojos, Etan accedió a esos recuerdos. —Ese poder era más que extraño, Etan no podía acceder a todos sus recuerdos en un abrir y cerrar de ojos, pero podía releer los recuerdos robados. —Gracias a eso, Etan recordó cada cosa que Ribu tuvo que hacer para volverse competente en la magia de hielo. —Los poderes de los héroes son realmente injustos —suspiró Etan. —Ese tipo entrenó duro durante tres décadas y sus habilidades sólo alcanzaron el nivel 30. —En comparación, una de las primeras habilidades que Etan aprendió por sí mismo y que alcanzó tal nivel sólo por entrenar duro, sólo le tomó tres semanas. —En ese momento, no pudo evitar preguntarse si incluso sus logros eran realmente suyos. Etan sabía que se había vuelto muy arrogante después de derrotar al rey demonio. —Aún así, lo único de lo que podía enorgullecerse era de su voluntad indomable. —La forjó en muchos campos de batalla, y eso fue algo que obtuvo por sí mismo, y ningún poder o habilidad tramposa podría robarle eso. —En cualquier caso, después de realizar un entrenamiento de imágenes durante unos minutos, Etan levantó su mano derecha con los ojos aún cerrados y luego comenzó a crear una flecha de hielo. —Gracias a todos esos recuerdos, aprendió los conceptos básicos de la magia de hielo y la magia de agua. —Básicamente, ese tipo de magia no era densa como la magia de tierra o ligera como la magia de viento, estaba entre ellas. —Como tal, para crear habilidades basadas en agua y hielo, Etan tuvo que considerar la masa y la temperatura antes de cambiar la naturaleza de su mará. —Felicitaciones. Aprendiste la habilidad flecha de hielo. —Daño. Mag, X 100%, res, coste. —Diez mana nivel 010, 100. —Felicitaciones. Por aprender una nueva habilidad sin ayuda, recibiste 10 monedas. —Así, sin más, Etan aprendió una nueva habilidad útil. —Dicho esto, no sintió nada, ni siquiera algo parecido a una sensación de logro. —Aunque Etan probablemente podría repetir ese mismo proceso para aprender otros hechizos, aumentar sus habilidades sería una pérdida de tiempo si no las subía de nivel hasta cierto punto. —Además, su estilo de lucha no dependía de la magia. —Etan definitivamente dio un paso adelante al obtener el poder de controlar a Omniero. —De todos modos, habían pasado unos minutos desde que Emili había empezado a correr. —Aún así, siguió corriendo a pesar de que Etan pensó que tendría que seguir diciéndole que no había ninguna poción mágica para aumentar su resistencia. —Bueno, la había, pero dudaba que la hermana pequeña de Ian le diera alguna. —Emili parecía aburrida, pero no parecía que estuviera dispuesta a detenerse pronto. —Bueno, bueno Etan frunció el ceño. —Parece que te subestime y eres débil, pero tienes una voluntad de hierro en tu interior. —Dicho esto, tienes mucho margen de mejora y no debería haber esperado menos de un héroe. —Siento que estoy haciendo el ridículo al decir esto, pero hoy solo puedo seguir corriendo porque no tengo dolor muscular suspiró Emili. —De todos modos, no ganarás nada elogiándome. —No te estaba elogiando, pero da igual Etan se encogió de hombros. —Estás aburrido, así que hagamos algo al respecto para aumentar la eficiencia de tu entrenamiento. —No estás cansado y, como te gusta estudiar, puedes enseñarme un hechizo de apoyo. —Si logro aprender el hechizo, puedes detenerte a descansar y te compraré un helado. —¿Eres una especie de idiota? —Emili frunció el ceño. —No necesito una recompensa, ¿quién come helado tan temprano en la mañana, de todos modos? —¿Qué quieres comer entonces? —preguntó Etan. —Los seres humanos pueden trabajar mejor cuando están a punto de recibir una recompensa por sus esfuerzos. —No lo necesito, dijo Emili. —Las chicas y su constante lucha contra el peso, suspiró Etan. —¿Qué tal otra carta de Lili? —Apuesto a que puede encontrar más fanáticas tuyas en ese mundo. —O tal vez los fanáticos se adapten más a tus gustos. —Y voy a fingir que no he oído nada de eso, dijo Lili, visiblemente molesta. —De todos modos, parece que puedes aprender algunos hechizos de apoyo, pero no todos. Tu magia no es lo suficientemente fuerte, y aunque algo así puede ignorarse si tienes talento, no lo tienes. Etan se frotó la barbilla pensativamente. Como era de esperar, los sentidos mágicos de Emili eran bastante agudos. Incluso Etan podía notar que su magia estaba por debajo de los estándares de los hechizos de apoyo más básicos, pero algo así podía solucionarse fácilmente. Nombre. Etan. Clase. Omnieroe barra. Nivel. 51, 3.250.000. Salud. 313 más. Maná. 151 más 377. Resistencia. 100. Fuerza. 105. Mac. 60. Física. 10. Fin. 50 más 15. Res. 05. Especial. 30. Desempeño. 05. Eva. 05 más 13. Ac. 05 más 3. Monedas. 15, 54, 10. Puntos de estado. 35. Puntos de habilidad. 42. Lista de habilidades. Físico. Dash. Nvl 25. Bash. Nvl 32. Brutal Swim. Nvl 07. Impacto explosivo. Nvl 31. Magia. Meditación. Nvl 25. Bola de agua. Nvl 04. Rastreo de maná. Nvl 04. Encantamiento neutral. Nvl 15. Sintetizar Nvl 08. Lanza de hielo Nvl 30. Mano de hielo Nvl 23. Flecha de hielo Nvl 01. Pasiva. Artes marciales Nvl 02. Descanso Nvl 04. Esgrima Nvl 24. Lanza Nvl 01. Maestría en evasión Nvl 13. Maestría en bloqueo Nvl 15. Resistencia al fuego Nvl 13. Resistencia al frío Nvl 09. Resistencia al viento Nvl 04. Resistencia a la tierra Nvl 06. Resistencia al calor Nvl 09. Frenesí Nvl 04. H A Nvl 02. Resistencia al ácido Nvl 03. Resistencia al dolor Nvl 24. Resistencia al impacto Nvl 18. Ojo de águila Nvl 03. Resistencia al trueno Nvl 08. Resistencia al impacto Nvl 23. Resistencia a la congelación Nvl 07. Resistencia al grito Nvl 01. ¿Qué tal ahora? Preguntó Ethan después de poner 20 puntos en Matt. Sí, ahora puedes aprender. Emil y frunció el ceño. Ahora puedo entender por qué te volviste tan repentinamente más fuerte desde ayer. Es un sistema de subida de nivel que te otorga puntos de estatus. Pensé que no te gustaba involucrarte en cosas problemáticas dijo Ethan. Es cierto, pero en este momento, si realmente quiero seguir usando estas botas, es inevitable. De todos modos, dejemos de perder el tiempo y comencemos tu entrenamiento. No quiero seguir corriendo hasta la hora del almuerzo. Por lo menos, Emil y tenía fe en que Ethan aprendería uno de los hechizos básicos antes del almuerzo. O tal vez tenía fe en su sistema y era difícil saberlo. De todos modos, Emil y comenzó a explicar cómo aprender el hechizo de apoyo más básico. Orbe de Maná. Ethan no pudo evitar suspirar, ya que el Orbe de Maná sólo era útil para iluminar el área que lo rodeaba. Parecía que Ethan había esperado demasiado de los hechizos del nivel más bajo de magia de apoyo. Desafortunadamente, si Ethan quería aprender más sobre magia y luego algún día controlar sus poderes, no tenía otra opción que aprender esos hechizos que parecían inútiles en su cabeza. Felicitaciones. Aprendiste la habilidad Orbe de Maná. Duración. 60 segundos. Coste. 05 Maná. Nivel 010-100. Felicitaciones. Por aprender una nueva habilidad sin ayuda, recibiste 10 monedas. Afortunadamente, aprender ese hechizo no le llevó más que unos minutos. Para alguien que podía usar neutral Maná en Chanment y hice espear, Maná Orbe era realmente simple. Dicho esto, Ethan no pudo evitar fruncir el ceño, dado que recibió la ayuda de Emily, su sistema era realmente extraño. Parece que no eres el típico guerrero con muerte cerebral dijo Emily y luego dejó de correr. Tal vez tengas talento para la magia, o tal vez tu sistema sea tan conveniente. Toma dijo Ethan y luego le arrojó una botella de agua a Emily. Esas botas son convenientes, pero aún así necesitas mantenerte hidratada. Más aún considerando que no tienes la paciencia para seguir corriendo sin mostrar una expresión de hartazugo. Gracias dijo Emily mientras abría la botella. Solo te inscribiste en tres cursos, ¿verdad? Eso significa que no tienes más clases hoy. ¿Piensas seguir practicando todo el día? Lamentablemente, tengo algunas clases por la tarde. Está bien. No tenemos que apresurarnos, dijo Ethan. Como dije, te llevará tiempo desarrollar tu resistencia, incluso mientras usas esas botas. También tengo planes para esta tarde. Así que no tienes por qué preocuparte. Por cierto, has estado asistiendo a este lugar durante seis meses, ¿verdad? Preguntó Ethan. Entonces, debes conocer bastante bien tu nivel de poder en lo que respecta a la magia, y no pareces del tipo que se jacta de ese tipo de cosas. Entonces, ¿en qué nivel crees que está tu magia? ¿Por qué te interesa eso? Emily frunció el ceño. Pensé que no te importaba nada de eso a pesar de ganar fuerza día tras día. Bueno, probablemente estoy entre los estudiantes de rangos C y B en lo que respecta a conocimientos y talento mágicos. Está bien, dijo Ethan. Pareces el tipo de chica que asiste a todo tipo de cursos de magia, así que aprenderé muchas cosas de ti. Una vez más, con esos cumplidos que me ponen los pelos de punta, dijo Emily. Ethan tenía la intención de aprender muchas cosas de Emily y Ana. De alguna manera, podía decir que Emily era uno de los mejores hallazgos de la escuela. Aún así, ella sólo estaba entre el rango C y B, eso sólo significaba que los estudiantes de rango B y superior eran tipos bastante fuertes que probablemente lograron mantener sus poderes al regresar a la Tierra. Si bien eso era interesante, Ethan no tenía intención de involucrarse con ellos. Era extraño para él pensar eso ya que era un adolescente, pero las personas de su edad tienden a ser bastante inmaduras, más aún cuando el poder real también es parte de la ecuación. Agregue todo eso al hecho de que salvaron algunos mundos y tendrá en sus manos a un adolescente muy difícil de tratar. Emily y Ian eran problemáticos a su manera, pero no eran bombas de tiempo, probablemente. Bueno, ya basta de descansar, declaró Ethan. Después de seis meses de tomar los cursos una y otra vez, debes estar harto. Si quieres avanzar al siguiente rango, necesitas aprovechar bien tu tiempo libre. Emily suspiró, pero al final se levantó y comenzó a correr de nuevo. Era una chica inteligente, por lo que Ethan probablemente no tenía que darle ningún punto para que pasara las pruebas de los cursos físicos. Aún así, eso hizo que Ethan se diera cuenta de que, aunque no le importaban en lo más mínimo los rangos, debía apuntar a subirlos. Cada vez se aprenden más cosas ahora que la Tierra tenía contacto con docenas de otros planetas, y el mejor lugar para aprenderlas era como escuela. Aunque Ana era alguien importante para que eso sucediera, era imposible que ella aprendiera todo por sí sola. También está el hecho de que necesito mostrar resultados para tener más acceso a clases de alto nivel. Tal vez si trabajo duro, obtendré acceso a algunos documentos secretos sobre la magia de otros planetas, bueno, considerando que Fuya me inscribió sin permiso, diría que comencé con el pie izquierdo. Parecía un fastidio, ya que sólo reduciría aún más su tiempo libre. Aún así, Ethan tuvo que inscribirse en otros cursos y aprobar sus exámenes para poder subir de rango. Puedo resolver las cosas por mi cuenta en el campo de batalla. Sin embargo, confiar sólo en mí mismo para encontrar una manera de controlar ese poder no funcionó antes, tendré que hacer contactos para obtener la mayor cantidad de información posible. En ese sentido, Ethan hizo algunos buenos progresos, aunque lo hizo involuntariamente. Su hermana era una poderosa usuaria de magia, y Emily también parecía tener mucho talento. Le debía más de una cosa a John, pero eso era algo que podía solucionarse fácilmente. El hecho era que ahora lo conocía, y Ethan podía usar eso como una herramienta para obtener algo de información. Lo mismo podía decirse de Ian, sin embargo, parecía ser el más problemático de ese grupo, ya que Ethan no podía decir exactamente qué quería realmente. Parecía un poco tonto que alguien de su naturaleza dijera que su único objetivo era casarse con su maestra. De todas formas, durante el resto de la mañana, Ethan y Emily se ayudaron mutuamente. Gracias a todo ese entrenamiento, Ethan terminó aprendiendo dos hechizos de apoyo más, podría haber aprendido más, pero Emily tuvo que irse a casa primero para cambiarse de ropa y ducharse ya que estaba cubierta de sudor. Felicitaciones. Aprendiste la habilidad nitidez. Efecto. Aumenta el poder de tus ataques físicos en un punto por nivel. Duración. 60 segundos. Coste. 20 maná. Nivel 010. 100. Felicitaciones. Por aprender una nueva habilidad sin ayuda, recibiste 10 monedas. Felicitaciones. Aprendiste la habilidad dureza. Efecto. Aumenta tu poder defensivo contra ataques físicos en un punto por nivel. Duración. 60 segundos. Coste. 20 maná. Nivel 010. 100. Felicitaciones. Por aprender una nueva habilidad sin ayuda, recibiste 10 monedas. Supongo que también subestimé al hermano menor de esa famosa aná dijo Emily mientras apagaba el simulador. Pensé que no tenías talento para la magia, pero aprendes rápido, casi como si, tus instintos lo compensaran. Aprendiste eso más rápido que la mayoría de los estudiantes de esa clase. Es así. Preguntó Ethan solo por preguntar. La puerta se abrió y Ethan no pudo evitar darse un golpe en la frente. Ian estaba allí esperándolo, aunque se suponía que se encontrarían en media hora en la plaza. Algo estúpido estaba por venir, concluyó Ethan después de ver la sonrisa en el rostro de Ian. Dios mío y Ian fingió sorpresa. Estás empapada en sudor, Emily. Por lo que hicieron ustedes dos dentro de ese simulador. Nadie prestó atención a esa sala, pero ahora que Ian estaba diciendo algunas cosas sospechosas, los estudiantes que estaban alrededor comenzaron a acercarse lentamente. Ethan suspiró, pero Emily comenzó a temblar de ira. Era una niña en una edad delicada, y ese era un tema delicado. Era una broma. Era una broma. Dijo Ian a toda prisa. Sé que estabas ayudando a Ethan con su entrenamiento mágico. Después de escuchar eso, todos los estudiantes perdieron el interés. Esos tres eran estudiantes de nivel F, así que, a menos que sucediera algo de ese nivel, eran tan aburridos como un árbol. Aún así, a pesar de las palabras de Ian, Emily no se calmó. Intenta decir algo parecido a eso otra vez, y ni siquiera las pociones de tu hermana lograrán reparar tu rostro del daño que te causaré, dijo Emily. Sí, señora, dijo Ian. Toma, Ethan, dijo Emily devolviéndole las botas. Te veré mañana. Puedes quedártelo, dijo Ethan. No me sirve para nada, así que es mejor que lo conserves. Si tienes una cinta para correr o una bicicleta estática en casa, funcionará igual de bien y podrás hacer cualquier otra cosa mientras desarrollas tu resistencia. Está bien, gracias asintió Emily y luego usó su reloj de pulsera para irse a casa. Aunque Emily se fue, la sonrisa burlona no desapareció del rostro de Ian. Realmente estaba pidiendo a gritos que le pegaran, y no había mejor momento para hacerlo, después de todo. Sin embargo, Ethan no caería en una burla tan obvia. ¿Qué? Preguntó Ethan. Jejeje, entonces tu objetivo es Emily, ¿eh? Dijo Ian. La mayoría de los guerreros que conozco apuntan a la mujer más experimentada que tiene grandes atributos, pero supongo que tú no estás a ese nivel. No me extraña que seas tan impopular, suspiró Ethan. Supongo que podemos ir a ver a tu hermana pequeña. Ethan no podía decir eso porque había sido culpable del mismo crimen hacía unas horas, simplemente elogió a Lily y dijo que tenía un cuerpo estupendo. De todos modos, había algo que Ian no tenía por qué escuchar. Sí dijo Ian. Vámonos. Tal como Ethan había esperado, un helicóptero bastante grande los estaba esperando en la plaza. Aunque Ian podía irse a casa usando el reloj de pulsera, decidió acompañar a Ethan. Sus objetivos eran obvios. Quería decir algunas cosas más sin sentido. Aún así, Ethan ignoró sus intentos de hablar sobre Emily y luego decidió contarle los consejos que ella le dio. Emily te explicó todo esto. Ian frunció el ceño. Esas palabras no suenan muy parecidas a las suyas. Ella es una buena profesora, pero yo la traduje aún más, hasta el punto de que incluso alguien como tú puede entenderla, dijo Ethan. De todos modos, intenta ponerlo en práctica. Está bien, amigo, dijo Ian. Apuesto a que Emily se pondrá furiosa si se entera de que me ayudaste poco después de que ella te ayudara a ti. Seguro que tienes una mala opinión de ella, dijo Ethan. De todos modos, no importa. Quiero saldar la deuda de ayer lo antes posible. Con ayudarte a alcanzar el siguiente rango debería ser suficiente. Eres muy calculadora, se rió Ian. Tú y Emily sois la pareja perfecta. Ethan suspiró. Ian era más que extraño. La mayoría de los asesinos no piensan demasiado en nada. Aún así, era un héroe que tenía un estilo asesino, pero su cabeza estaba llena de romance todo el día. Dicho esto, Ian terminó siguiendo los consejos de Ethan y, después de cuatro horas, aprendió a usar mana orb. Puedes reírte si quieres, dijo Ian. Aunque eso era más deprimente que divertido, a Ethan le interesaba más el hecho de que Ian lograra practicar el hechizo durante cuatro horas seguidas sin usar pociones. Era difícil creer que alguien que era malo en magia tuviera tanto mana. Ethan no tenía idea de si las reglas de su sistema podían aplicarse a la gente normal, pero incluso si ese fuera el caso, no tendría ningún sentido. La única forma de aumentar el mana era aumentar el mago la res, y no tendría sentido que un asesino tuviera una alta resistencia contra la magia. Entonces, la única explicación plausible era que Ian tenía un mag alto, pero se estaba conteniendo y haciéndose el tonto. Ethan miró a Ian, tratando de entender por qué haría eso. Considerando sus habilidades y vocación, tendría sentido tratar de no sobresalir, pero dado su objetivo, contenerse tanto no era una buena idea. Al final, Ethan decide rendirse y tendrá que encontrar otra forma de pagar su deuda. ¿No vas a continuar? Preguntó Ian. No tiene sentido si no lo intentas seriamente, dijo Ethan. Pero lo estoy intentando. Soy un desastre con la magia y Ian se encogió de hombros. Solo tengo una reserva de mana decente gracias a las pociones de mi hermana menor. Eso normalmente tendría sentido porque mag aumenta el poder del mana y el control del usuario sobre él. Sin embargo, cuando el mana de alguien aumenta, su percepción también aumenta. No es tan eficiente, pero también se vuelven mejores en el sentido y el uso del mana cuanto más mana uno tiene. De todos modos, Ethan tendrá que soportar lo molesto que es Ian hasta que encuentre otra forma de pagar su deuda. Afortunadamente, no tardaron mucho en llegar a la casa de Ian. Aún así, Ethan no pudo evitar pensar que tal vez se estaba perdiendo algo. La casa de Ian era una mansión increíble. El jardín era tan verde como un bosque igual de enorme. También tenían una piscina olímpica. En cuanto al edificio principal, era grande y elegante, incluso más parecido a la residencia presidencial de algunos países. Es la primera vez que veo a alguien fruncir el ceño mientras mira mi casa, forzó Ian a sonreír. Pero puedo entender el sentimiento. También creo que mi padre exagera demasiado, tratando de presumir. Como si las cosas no fueran lo suficientemente raras, Ethan sintió que algo pasaba por su cuerpo mientras el helicóptero aterrizaba. Rápidamente reconoció esa sensación, era una barrera mágica. No había guardias que protegieran todo ese lugar, pero había una barrera mágica de alto nivel que protegía todo, y estaba al mismo nivel que la que le costó romper en el pasado antes de matar finalmente a ese lich del ejército del rey demonio. Curiosamente, tras salir del helicóptero, Ethan e Ian atravesaron la mansión en total silencio. Aunque Ian parecía el tipo de persona que alardearía de vivir en un lugar tan lujoso, no lo hacía. De hecho, se comportaba como una persona normal mientras numerosas criadas y mayordomos los recibían. Aunque no era tan sorprendente que se encontrara con uno en un lugar así, Ethan no pudo evitar fruncir el ceño cuando vio un ascensor que podía llevarlos a los pisos subterráneos. —Mi hermana pequeña está en su laboratorio —dijo Ian. —En el último piso subterráneo. —¿Laboratorio? Ethan frunció el ceño. —¿Qué edad tiene? —Doce —respondió Ian. —Una niña de doce años tiene un laboratorio en el que utiliza partes de monstruos para crear pociones —dijo Ethan. —Soy el único que piensa que aquí puede ocurrir un desastre en cualquier momento. —Puedes relajarte —dijo Ian. —Ella ha estado jugando por ahí durante los últimos seis meses y no ha ocurrido nada que se parezca a un accidente. —En cualquier caso, es un poco difícil de tratar y además es una niña. —Así que ten paciencia. —Debe ser algo que viene de familia —dijo Ethan. —La capacidad de ser difícil de tratar. —Aunque a Ethan no le interesaba demasiado, Ian le explicó lo que podía encontrar en los pisos subterráneos. —En el primero se guardaban algunas reliquias mágicas y en el segundo se encontraba el piso real donde vivían él, su padre y su hermana pequeña. —Ethan sintió curiosidad por saber por qué no mencionaba a su madre, pero no preguntó nada por razones obvias. —Por extraño que parezca, incluso tenían un piso entero que básicamente era un simulador gigante. —No es de extrañar que Ian nunca mostrara interés en los simuladores de la escuela. —Su familia era tan rica que podía permitirse incluso uno de esos. —¿Tu hermana trabaja cerca de aquí, no? —preguntó Ian. —Sería más conveniente si tu familia se mudara. —De esa manera, podrías usar nuestro simulador tanto como quisieras y no preocuparte de que otras personas observen tus carreras. —No, gracias —dijo Ethan. —En realidad no me importa. —¿Eres muy confiado, no? —Pian se encogió de hombros. —Ese es el típico guerrero decidido que eres. Cuando el ascensor llegó al último piso, Ethan no pudo evitarlo, pero en el mismo momento en que se abrió la puerta, esa habitación estaba bastante oscura y había un fuerte olor a pociones allí. El olor de las pociones se había mezclado con el olor a sangre, humo y otras cosas, y Ethan no podía distinguir exactamente qué era. Después de caminar unos momentos, Ethan encontró unos tubos gigantes donde se guardaban las partes de los monstruos para que no se deterioraran. Aunque los monstruos tenían mana en sus cuerpos, y eso los hacía más fuertes, no cambiaba el hecho de que sus cuerpos podían pudrirse después de su muerte. En cualquier caso, Ethan encontró varias partes. Núcleos de golem, alas de arpías, incluso había una garra de un dragón rojo. Era impresionante, pero ciertamente no era un lugar donde la gente normal debería dejar que un niño de 12 años se quedara mucho tiempo y mucho menos solo. Cuando Ethan e Ian encontraron al dueño del laboratorio, Ethan no pudo evitar suspirar. Todo lo que podía ver era una niñita jugando a ser doctora o pretendiendo ser una científica. Al menos parecía una con ese abrigo blanco y jugando con unos tubos de ensayo. Se podía ver claramente la similitud entre los hermanos. Aunque la niñita tiene el pelo corto y negro y los ojos azules como Ian, no parece una tonta. De hecho, parecía bastante inteligente, dada la expresión seria de su rostro. «Ana, traje a ese chico que mencioné antes», dijo Ian. «Aquí está mi compañero de clase, Ethan». «Es así». Preguntó Ana sin siquiera mirarlos. «El simulador está en el tercer piso», dijo Ana. «Allí puedes jugar con él». «No vino a jugar, vino a conocerte» dijo Ian. «Parece que está muy interesado en esas pociones que me das una vez por semana». «Es así». Dijo Ana. «Bueno, es su problema, porque no quiero hacer más. Al menos, más de los que tengo que hacer». «Bueno, eso lo puedo entender» Ian forzó una sonrisa. «Apenas me los haces, y soy tu hermano mayor. Aún así, tal vez él pueda convencerte de lo contrario. Es un tipo bastante interesante, ¿sabes?» «Lo dudo mucho», dijo Ana. «Oye, mocoso» dijo Ethan con frialdad. «Está bien si me ignoras, y yo solo soy un extraño que intenta poner sus manos en las cosas que puedes crear por mis propios motivos. Aún así, aunque este tipo sea un tonto que probablemente no merezca mucho respeto, al menos deberías mirarlo cuando hables. Para bien o para mal, él es tu hermano mayor». «¿Ya?» Ana se dio la vuelta y frunció el ceño al oír eso. «¿Así es como le hablas a alguien a quien necesitas un favor?» «Así es como hablo con un mocoso» dijo Ethan. «No te equivoques, no necesito ningún favor tuyo, vine a hacer negocios, pero no es como si mi vida dependiera de eso. Soy más que capaz de encontrar otras soluciones en lugar de depender de tus pociones. Estoy aquí porque, a pesar de todo, necesito algunas contramedidas, y tus pociones parecían bastante decentes. Aún así, un mocoso siempre será un mocoso. Hacer negocios con un mocoso es más que una pérdida de tiempo». Ana miró fijamente a Ethan durante un buen rato, y esa atmósfera fría se mantuvo así durante todo el tiempo. Era de esperarse, a pesar de ser una niña, Ana era alguien que fue a otro mundo y regresó después de salvarlo. En cuanto a Ethan, era alguien a quien ni siquiera los demonios lo hacían sudar. Entonces, era natural que las cosas se volvieran así. «Vamos, no peleemos» y Anforzó una sonrisa. «Debes tener hambre, Ana. ¿Ya almorzaste?» «Conociéndote, ni siquiera te has comido el desayuno. Tomemos un descanso. Una pausa podría ayudarte con tu investigación. Además, Ethan puede mostrarte algo interesante». «¿De qué estás hablando?» Preguntó Ethan. «Haz eso de gastar maná para teletransportar cosas de otras dimensiones», dijo Ian. «No lo que te permite traer cosas de tu espacio personal, sino lo que te permite sacar tus espadas». Era obvio que Ian tarde o temprano descubriría el poder de Ethan. En ese momento, ni siquiera intentaba ocultar el hecho de que observaba las carreras de Ethan. En cualquier caso, eso no era realmente un problema. No era como si Ian, o cualquier otra persona, pudiera usar la tienda de Ethan en su contra. Además, no sabía los detalles, así que Ethan estaba bien. Lo único que le preocupaba a Ethan era mantener oculto el poder de su Omniere. Como si un guerrero con muerte cerebral como él fuera capaz de hacer eso, sonrió Ana y luego se encogió de hombros. Solo los magos legendarios pueden transformar el maná en reliquias mágicas. Ana tenía razón, y gracias a eso, Ethan no se ofendió por sus palabras. Dicho esto, podía hacerlo gracias a su sistema. Parecía inútil y una completa pérdida de tiempo, por lo que Ethan mostraba reacio a usar su tienda. Aunque ocasionalmente podía hacerlo inconscientemente, su naturaleza no le permitía usar sus poderes sin una razón. Mucho menos solo para ganar el favor o la atención de alguien. «¿Por qué tienes tantas dudas?» Preguntó Ian. «Puedes obtener toneladas de maná incluso mientras luchas en el simulador, ¿verdad?» «Puedes usar el nuestro y recuperar todo. Además, puedes crear lo que quieras. Solo quiero mostrárselo a Ana». Ni siquiera eso parecía una razón adecuada. Aún así, Ethan le debía algunos favores a Ian, por lo que no tenía muchas opciones. Además, podría recuperar fácilmente esas monedas en los próximos días, ya que se había vuelto mucho más fuerte, y el simulador era una forma bastante conveniente para obtener monedas. Después de pensar un rato, Ethan recordó que había usado una gran cantidad de objetos malditos para entrenar su cuerpo en el pasado, y las botas que le dio a Emily fueron uno de los más útiles. Aunque ya no tenía prisa, Ethan todavía sentía algo que le picaba en el interior y que le decía que entrenara siempre que fuera posible, aunque preferiría pasar su tiempo libre con su familia. Dicho esto, con esos objetos malditos, podía hacer ambas cosas. «Guantes vulcánicos, comunes cero». «Durabilidad». «45, 45». «Daño». «50% Mach por segundo». «Efectos». «Trena el maná del usuario para usarlo como combustible para hacer arder los guantes». «Efecto extra». «Para protegerte de las llamas, el coste de maná utilizado se duplicará». «Coste». «02 maná por segundo». «Requisitos». «30 STR, 30 Mach». «Afortunadamente, ese objeto no era tan caro, ya que el poder de las llamas estaba influenciado por la magia de Ethan». «Aún así, era un objeto maldito con algunos efectos extraños que a veces podían ser más dañinos que útiles». «Gracias a eso, Ana e Ian no pudieron evitar fruncir el ceño». «¿Es esto una broma?» «Preguntó Ana». «¿Por qué creaste algo tan inútil?» «Fue porque Ethan quería entrenar su resistencia al fuego y al calor en su tiempo libre, pero no podía decir que había usado un método tan extraño para fortalecerse en el pasado. «Cualquier persona común pensaría que sólo un loco intentaría eso. Bueno, es un objeto maldito», Ana e Ian forzó una sonrisa. «Algo que es difícil de encontrar y aún más de crear. Te dije que Ethan puede hacer algunas cosas interesantes, y tal vez incluso pueda ayudarte con tu investigación. No me interesa. Vine aquí para hacer negocios, dijo Ethan. Además, no soy bueno en ese tipo de cosas. Cualquier idiota puede ver eso», dijo Ana. «Ja ja ja, no me refería a eso», rió Ian durante unos segundos. «No necesitamos tu cerebro, pero tu poder y tu experiencia podrían resultar útiles en otros aspectos». «¿Por qué?» Preguntó Ethan. «Bueno, antes de contarte más, tienes que darme tu palabra de que no divulgarás esta información», dijo Ian. «Puede que tu hermana mayor lo sepa, pero no puedes contárselo a tus padres». «Tienes mi palabra», dijo Ethan. «Sea lo que sea lo que me vayas a decir, no se lo diré a nadie. Si es algo importante, contárselo a mis padres sólo los pondrá en peligro». «Así es», dijo Ian. «Tu hermana es una persona importante en nuestro país, por lo que tu familia está bien aquí, pero no estamos 100% seguros. Algunos agentes de otros países podrían secuestrarlos para obtener información si sospechan que saben sobre algún proyecto secreto. De todos modos, probablemente hayas oído hablar de esos países que fueron destruidos cuando algún héroe no logró salvar al mundo, ¿no?» «¿Y, y qué?», preguntó Ethan. «Verás, mi padre está planeando una expedición a una de esas mazmorras», explicó Ian. «Si un héroe no logra salvar un mundo, no sólo significa que aparecerá una mazmorra aquí, sino que también significa que el otro mundo fue completamente destruido y que ha sido invadido por monstruos». Ethan podía ver hacia dónde iba esa conversación. «Para resumir todo, Ian quería que Ethan se uniera a esa expedición a uno de esos mundos. Gracias a eso, a Ethan le costó contener el suspiro más grande de su vida. Tres días después de regresar a casa, tenía que ir a otro mundo, y ahora, el mismo día al regresar de nuevo, escuchaba sobre eso. Una oferta para ir a otro mundo. Parecía que Ethan estaba destinado a no tener una vida pacífica. «¿Tu padre quiere dominar el mundo o algo así?», preguntó Ethan. «¿Por qué querría planear algo así cuando es tan rico?». «Aunque obtendremos muchos recursos, el dinero no es el objetivo principal», explicó Ian. «Al ocuparnos de los problemas de dicho mundo, resolveremos el problema de una vez por todas, y así la gente del país podrá volver a vivir en paz. En un mundo así, encontraremos nuevas especies de animales y plantas, y eso podría ayudar con la investigación de Ana, que es en realidad el objetivo principal de toda esta expedición. «Entonces, ¿quieres más ingredientes para un nuevo tipo de poción?». Ethan frunció el ceño. «¿Qué es exactamente lo que quieres crear?». Aunque Ethan le preguntó eso a Ana, ella simplemente evitó su mirada y se quedó callada al respecto. Incluso Ian, que normalmente explicaba su objetivo, se quedó callado. Aún así, Ethan preguntó solo por el gusto de hacerlo, y no importaba cuál fuera su objetivo. Además, dudaba que pudieran dominar el mundo con una poción más potente. «¿Cuándo comenzará la expedición?», preguntó Ethan. «Supongo que sí. ¿Qué vamos a hacer con la escuela?». «Bueno, no es que tengamos que quedarnos allí todo el tiempo, podemos venir de vez en cuando y al menos quedarnos la mitad de la semana en la Tierra», respondió Ian. «Además, dada la importancia de esta misión, estoy seguro de que los altos mandos harán algo al respecto. Nos iremos en dos semanas. Hablas como si hubieras decidido». «Irán afrunció el ceño». «Aunque Ian te invitó, en última instancia, la última palabra la tiene nuestro padre y, a menos que lo impresiones, no irás. Eso se puede solucionar fácilmente» dijo Ian. «Si llegas solo a la decimoquinta etapa del simulador, le enviaré el vídeo a mi padre, y él se sentirá más que satisfecho. En cuanto a los demás sujetos, probablemente no quieras dinero, ¿verdad? Si aceptas trabajar con nosotros en esta expedición, apuesto a que mi padre te dará unas veinte a esas pociones. Tal vez incluso más si lo impresionas». No estuvo nada mal, considerando que Ana dejó escapar un largo suspiro después de escucharlo. Solo demostró lo difícil que era hacer esas pociones. Aunque Ethan podía obtener puntos de estado con bastante facilidad para equilibrar los efectos adicionales de esas pociones, tenía otros usos para ellas. No era solo para aumentar su salud, maná y energía. Crear una conexión con alguien tan importante como el padre de Ian también podría ser útil, por lo que Ethan tuvo que encontrar la verdadera razón para negarse. «Está bien, me uniré a esta expedición, pero solo si actúo por mi cuenta. Si el objetivo es limpiar un mundo lleno de monstruos, entonces no deberías tener ningún problema con ello», declaró Ethan. «Por cierto, ¿conoces a alguien que los quiera? Están tirados por ahí y quiero deshacerme de ellos». Ethan mostró los anillos que obtuvo de Ribu. Aunque sus efectos se acumulaban entre sí, Ethan no tenía intención de usarlos, solo aumentar un poco sus poderes. Era conveniente, pero no dejaría que su crecimiento se viera limitado por trucos tan baratos. «Sí, puedo subastarlos por ti» dijo Ian. «No está nada mal y, dado que la gente de otros mundos está muy dispuesta a negociar con nosotros, apuesto a que todo estará vendido mañana. En cuanto a tu pedido, no puedo prometerte que dependerá de ti. Impresiona a mi padre y te dejará trabajar como creas conveniente. Cuento contigo entonces», dijo Ethan. «¿Puedes quedarte con el 30% de lo que ganes vendiéndolos?» dijo Ethan. «Después de esa conversación, Ethan se fue a casa. Ian no tenía ningún motivo real para ir con él, dado que el viaje sería algo largo. Así que Ethan se quedó solo en el helicóptero con sus pensamientos y el piloto, que parecía un agente secreto de una película de espías. Esa poción que creó, puede mejorar un poco, pero parece que Ana está buscando algo más. Una poción así probablemente pueda restaurar miembros perdidos e incluso reparar daños graves en los nervios, así que probablemente esté tratando de crear una poción para, revivir a los muertos. Eso era algo de lo que Ethan nunca había oído hablar. Aún así, dado lo silencioso que era Ian cuando hablaban de ello, las posibilidades de que se equivocara eran bastante pequeñas. De todos modos, parece que Ethan se vio involucrado en algo problemático otra vez, por lo que tomó nota mental de aprender y entrenarse en alquimia. Aún así, en un momento así, no tenía otra opción porque incluso con su sistema, sus posibilidades de alcanzar el nivel de Ana eran casi nulas. Era un guerrero, no un mago o investigador, por lo que algo así era natural. De alguna manera, Ethan llegó cuando su familia estaba cenando. Como sería un fastidio esperar a que el helicóptero aterrizara, terminó saltando cuando estaba a 50 metros sobre su casa. Ethan aterrizó en el jardín de su casa, pero aún así se rompió un dedo, no era lo suficientemente fuerte como para hacer una acrobacía como esa y salió completamente ileso. Los padres de Ethan fruncieron el ceño al oír el sonido de su aterrizaje y pensaron que se trataba de otra cosa, pero Ana los tranquilizó. Sin embargo, en ese mismo momento, Ethan recordó que se había olvidado de hacerse un chequeo en la escuela. «¡Mierda!» murmuró Ethan. «Esperemos que no me pregunten por eso». Ethan se sintió como si hubiera regresado a la época en la que cometió un error y rezó para que sus padres no se enteraran. En cualquier caso, ya no era un niño pequeño, por lo que entró a su casa sin parecer nervioso o sospechoso. Dicho esto, sus padres y Ana podían leer a Ethan como un libro abierto, ni siquiera un año en una tierra de fantasía cambiaría eso. «Sabía que no lo haría» dijo Ana y luego dejó escapar un largo suspiro. «No se puede evitar. Mañana traeré a Nubian y le pediré que te eche un vistazo. Lo siento» «Etan forzó una sonrisa mientras se rascaba la nuca. De todos modos, es un poco sorprendente que un rey tenga ese tipo de talento, y supongo que es uno de los mejores sanadores de su mundo. Tienes razón», Ana hinchó el pecho y luego sonrió orgullosa. «Por eso, ayuda a muchas personas incluso cuando debería estar trabajando para gobernar su mundo. De todos modos, lo teletransportaré después del trabajo mañana, así que no llegues tarde porque no es frecuente que venga un día de semana». «Sí, señora», asintió Ethan. Ethan empezó a preguntarse si debía hablar de la expedición al otro mundo con su familia. Aún así, al final decidió guardar silencio al respecto. Al menos por el momento, ya que no tenía idea de si las cosas irían bien. De alguna manera, Ana no estaba en contra de la idea de que se uniera a la tripulación. Parecía que sus poderes le daban una impresión favorable. Aún así, Ethan no tenía idea de a qué tendría que enfrentarse en el simulador de realidad virtual de la decimoquinta etapa. Dada la confianza que tenía Ian, no debería ser difícil, pero siempre existía la posibilidad de que sólo estuviera tratando de meterse con él. Después de cenar, Ethan se dirigió a su casa, preguntándose si debería pedirle ayuda a Ana con su entrenamiento mágico. Aún así, al final, Ethan decidió quedarse callado. Ana, aparentemente, durmió todo el día. Sin embargo, en la mesa del comedor, se veía un poco agotada y era mejor darle un poco más de tiempo para descansar. «Supongo que no tiene sentido retrasar lo inevitable», dijo Ethan. «A partir de ahora mis días serán bastante ajetreados, así que necesito descansar siempre que sea posible». Es hora de confirmar esa teoría, como alguien que pasó la mayor parte de un año en el campo de batalla, Ethan sabía muy bien cómo controlar su cuerpo para relajarse lo más rápido posible y luego quedarse dormido rápidamente. Tal como se esperaba, ni siquiera había pasado un minuto completo desde que cayó en su cama, y Ethan ya estaba duermiendo. Aún así, solo se relajó por unos momentos, se puso tenso nuevamente, incluso en sueños, cuando comenzó a soñar. No, cuando esos recuerdos regresaron. Ethan se vio a sí mismo liderando un pequeño grupo de caballeros mientras perseguía al resto de los gremlins. Esas pequeñas bestias eran bastante rápidas, y dado que su número todavía era bastante alto, a Ethan y los demás les costaba acercarse a ellos. ¿Por qué? Porque cuando se acercaban demasiado, un gremlin retrocedía y los ralentizaba. Aunque ninguno de ellos podía durar más de un segundo, con cada momento que pasaba, la fatiga de Ethan y los demás aumentaba. Después de todo, lucharon durante varias horas contra un ejército mucho más grande. ¿Es esto una continuación del sueño anterior? Ahora que lo recuerdo, es la primera vez que, más recuerdos desagradables, ahora que lo pienso, Ethan apenas tenía recuerdos felices del otro mundo. Era natural, dado que su vida allí era sólo una batalla interminable contra un ejército mucho más poderoso. Al principio, no sucedió nada sorprendente. Era más de lo mismo, un gremlin se acercaba y Ethan lo mataba. Sin embargo, poco a poco, las cosas cambiaron, recibiste 90 puntos de experiencia. Recibiste 28 monedas. Recibiste 90 puntos de experiencia. Recibiste 28 monedas. Recibiste 90 puntos de experiencia. Recibiste 28 monedas. Tienes que estar bromeando y Ethan no quería creerlo, pero eso realmente estaba sucediendo. Estaba recibiendo experiencia y monedas mientras tenía un sueño. No había error. Esas pesadillas estaban siendo causadas por algo que tiene Mana. Sin embargo, no podía imaginarse bien que Ana probablemente sentiría su presencia si fuera un enemigo cerca de su casa. Tal vez los problemas eran esas pesadillas en sus recuerdos, tal vez el problema era el propio Ethan. Después de un tiempo, Ethan confirmó lo que había pensado al principio. Esos recuerdos eran de su primera batalla, su primera batalla en la que había sido el único sobreviviente. Aunque Ethan en ese momento no tenía esa experiencia y aún tenía que desarrollar su voluntad de hierro, luchó y siguió luchando mientras perseguía a los gremlins durante numerosas horas. Hasta que llegó un momento en el que no pudo ver a nadie siguiéndolo por detrás. Ethan se culpó a sí mismo por ser tan patético que ni siquiera pudo proteger a quienes decidieron luchar junto a él. ¡Qué patética excusa de héroe! Aún así, rápidamente aceptó esas muertes. No tuvo tiempo de lamentarse por ellas y él, y él, tuvo que exterminar a todos los gremlins. Esa había sido su misión desde el mismo momento. Matarlos uno por uno llevaría demasiado tiempo, pero Ethan no podía hacer nada más que perseguirlos. Sólo podía esperar que los monstruos lo llevarán hasta su amo. Aún así, esperaba traicionarlo, y Ethan se vio rodeado por los gremlins, y detrás de él, había un acantilado. Algo estaba mal. Podía darse cuenta ya que debería haber notado esa trampa hace mucho tiempo. Sin embargo, era demasiado tarde para pensar en eso. Los gremlins comenzaron su contraataque. Al principio, los gremlins intentaron quemar vivo a Ethan. Sin embargo, después de soportar tantos de esos mismos ataques, la resistencia al fuego y al calor de Ethan había subido bastante de nivel, hasta el punto en que Ethan pudo soportar el poder de una ola de fuego masiva durante unos segundos. Eso fue más que suficiente, los gremlins sonrieron y comenzaron a reír diabólicamente cuando Ethan desapareció entre las llamas. Aún así, las risas se detuvieron cuando de repente un trozo de hierro salió de las llamas y cortó a varios de ellos. Ethan apareció cubierto de marcas de quemaduras de la cabeza a los pies. Incluso parte de su cabello todavía estaba en llamas, pero eso no lo detuvo. Y, una vez que la formación de los gremlins se deshizo, el ganador de la batalla ya estaba decidido. A pesar de que esas criaturas eran diablillos crueles, no podían atacar arriesgando la vida de sus amigos. Ni siquiera el lich que los controlaba podía cambiar eso. Así que, al final, se vio de pie sobre una pila de cadáveres de gremlins. A lo lejos, vio un punto oscuro en el cielo, que era el enemigo que Ethan había estado buscando. El lich. Sin embargo, en su estado actual, Ethan no podía enfrentarse al monstruo. Por alguna razón, la criatura tampoco intentó atacarlo. Ese día, el lich solo vino a recopilar información sobre el héroe invocado. Cuando Ethan abrió los ojos, estaba de nuevo en casa. A veces, en medio del loco sueño, pensaba que su regreso era en realidad el sueño, y que seguía atrapado en ese mundo. Aunque despertarse lo hacía sentir aliviado, no era suficiente para deshacerse de ese mal humor. Ethan se sentó en su cama y luego bebió un vaso de agua ya que tenía la garganta seca. Esos eran realmente unos malos recuerdos si podían afectarlo tanto, aunque parecía una pérdida de tiempo, Ethan tenía que comprobar su estado. Nombre. Ethan. Clase. Omniero e Barra. Nivel. 51, 225.000, 250.000. Salud. 930 más 180. Mana. 305 más 690. Resistencia. 100. Fuerza. 105. Mac. 60. Física. 10. Fin. 50 más 15. Res. 05. Especial. 30. Desempeño. 05. Eva. 05 más 09. Ac. 05 más 3. Monedas. 16, 94, 70. Puntos de estado. 35. Puntos de habilidad. 42. Lista de habilidades. Físico. Dash Nvl 25, Bash Nvl 32, Brutal Swim Nvl 07, Impacto Explosivo Nvl 31, Magia. Meditación Nvl 25, Bola de Agua Nvl 04, Rastreo de Mana Nvl 04, Encantamiento Neutral Nvl 15, Sintetizar Nvl 08, Lanza de Hielo Nvl 30, Mano de Hielo Nvl 23, Flecha de Hielo Nvl 23. Orbe de Mana Nvl 01, Orbe de Mana Nvl 01, Nitidez Nvl 01, Dureza Nvl 01, Pasiva. Frenesí Nvl 04, HNvl 02, Resistencia al Ácido Nvl 03, Resistencia al Dolor Nvl 24, Resistencia al Impacto Nvl 18, Ojo de Águila Nvl 03, Resistencia al Trueno Nvl 08, Resistencia al Impacto Nvl 23, Resistencia al Congelamiento Nvl 07, Resistencia al Grito Nvl 01, Mierda y... Etan comenzó a masajearse las cejas. Su estado de ánimo empeoró y su estado cambió mucho gracias al sueño. Obtuvo experiencia y monedas, mientras que la resistencia al fuego y al calor aumentaron de nivel. Era obvio que esos sueños estaban relacionados con su poder como héroe omnipotente. Por lo tanto, esos sueños sólo se intensificarán y le causarán más problemas en el futuro. Al diablo suspiró Etan y luego se levantó de la cama. No dejaré que esos recuerdos de mierda arruinen mi futuro. Etan ya había experimentado más de una vida de miseria y sufrimiento en ese planeta. Quienquiera que fuera el que estaba causando esas pesadillas, no lograría deprimirlo, nunca más. Como siempre, Etan luchará contra aquellos que se interpongan en su camino, ya sean pesadillas o seres sobrenaturales del más allá. Etan tuvo que elegir los nuevos cursos que iba a cursar, así que después de desayunar con su familia, se dirigió a la escuela y luego comenzó a buscar a Dila mientras leía los papeles que ella le había entregado el otro día. No importa qué cursos físicos elija, apuesto a que aprobar sus exámenes será pan comido, dijo Etan mientras revisaba sus opciones una vez más. Aún así, dado que tendré que perder algunas horas hasta aprender todo, debería aprovechar mi tiempo y apuntarme a los cursos que podrían ayudarme a largo plazo. Cambiar su estilo de lucha en ese momento será más perjudicial que cualquier otra cosa. Aún así, a pesar de eso, Etan decidió inscribirse en la clase de tiro con arco. Todo con el fin de subir de nivel sus ojos de águila lo más posible y tal vez aprender algunas otras habilidades. En cuanto a los cursos de magia, Etan ya sabía cuál tomar. Alquimia. Los cursos teóricos eran todos aburridos, por lo que Etan no tenía idea de cuál elegir, ni siquiera cómo iba a estudiarlos. Sin embargo, alguien apareció y de repente le dio una opción. «Parece que finalmente decidiste tomarte este lugar en serio» dijo Emilie después de ver a Etan encarando esos papeles con expresión seria. «Si tienes problemas para elegir una carrera teórica, puedes elegir esta y yo te ayudaré con tus estudios». El curso que Emilie le recomendó fue «El origen del mana». Aunque parecía interesante, Etan ya sabía que no aprendería nada. Hasta donde él podía ver, el mana era una energía que siempre existió, y los habitantes de algunos mundos sólo comenzaron a utilizarla por accidente. Lo más probable es que fuera una energía que apareció al principio del universo. Aunque eso era genial y todo, probablemente no lo ayudaría en nada ya que era un curso teórico. «¿Quién eres y qué hiciste con la verdadera Emilie?» Preguntó Etan. «La verdadera Emilie nunca sería tan amable». Fue sólo una recomendación y suspiró Emilie. «El profesor de este curso es un señor mayor al que no le importa si duermes durante la clase, así que es perfecto para alguien como tú, ¿no?» «No puedo imaginarme de qué estás hablando» y Etan evitó la mirada de Emilie ya que estaba pensando en usar ese tipo de cursos sólo para tomar una siesta. «¡Ian también está en esa, así que probablemente te molestará más que a mí» dijo Emilie encogiéndose de hombros. «Es una situación en la que ganamos los dos». Etan suspiró porque no estaba muy seguro de eso. De todas formas, en ese momento, era imposible negar que esos tres estaban destinados o algo así a interactuar entre sí. Al menos, eso era lo que los instintos de Etan le decían basándose en los eventos recientes. «Bueno, aceptaré tu recomendación», dijo Etan. «Aunque esa no había sido su intención, con esos cursos, Etan se vería obligado a asistir a la escuela del lunes a sábado. Aunque eso no estaba nada mal, dado que ahora tenía una excusa para usar el simulador todos los días, era un poco molesto asistir a la escuela en serio. Le costaría mucho volver a ser un estudiante serio. Afortunadamente, no tenía que llevar libros, cuadernos ni nada de eso a la escuela. Desde que se usaba el maná fuera del simulador o en los campos de entrenamiento, Emily solo intentó enseñarle los conceptos básicos de los cursos a Etan mientras se dirigían al piso de instructores. Aunque estaba siendo inusualmente amable, probablemente era porque sabía que las botas la ayudarían bastante. También, porque probablemente era demasiado orgullosa como para aceptar la ayuda de alguien y no devolverle el favor. En cualquier caso, Etan solo confirmó lo que ya sabía. Los cursos teóricos solo servirían como un lugar para tomar siestas. Emily también asistía al curso de origen de los héroes, y no aprendió nada interesante allí. De todos modos, ambos encontraron a Lila bastante rápido, y también encontraron a alguien problemático con ella. Ian. Como era de esperar, al ver a Etan y Emily juntos, mostró una sonrisa molesta. Etan decidió que era hora de hacer que Ian pagara por sus acciones. Buenos días, señorita Lila dijo Etan. Me gustaría inscribirme en otros cursos. Es así. Preguntó Lila con una gran sonrisa en su rostro. De alguna manera, sabía que harías eso, pero no pensé que sucedería tan pronto. Bueno, ayer aprendí mucho, dijo Etan. Así que decidí esforzarme un poco más. ¿En serio? Aunque no me gusta juzgar un libro por su portada, supuse que te resultaría más fácil estudiar mi curso que aprender magia de apoyo dijo Lila. Aún así, ayer te pasaste toda la clase duemiendo. Etan se quedó paralizado en el acto, como era de esperar, había subestimado un poco a Lila. Aunque parecía un poco ingenua, era alguien que se quedó en un mundo de fantasía para aprender a bailar con espadas durante bastante tiempo. Sus instintos y su percepción no podían subestimarse. Lo siento, no volverá a suceder etan forzó una sonrisa. Al menos, no esta semana. No hay problema dijo Lila. Me di cuenta de que algo pasó contigo durante la noche, así que decidí no molestarte por dormirte en clase. Sin embargo, eso no volverá a suceder. A Etan le costó mucho controlar su sonrisa ya que la oportunidad que había estado esperando llegó antes de lo esperado. Aún así, no la perdió. Muchas gracias asintió Etan. Pero, por favor, no te burles de mí. Estoy en una edad sensible, así que podría malinterpretar algunas acciones cuando vienen del género opuesto. Aún así, necesito confirmarlo, aunque parezca obvio. No estás interesada en hombres más jóvenes, ¿verdad? No respondió Lila con una sonrisa, aunque esa no era una conversación que debía tener con su estudiante. Como ya lo sospechaba dijo Etan, sonriendo también. Si pudiera adivinar, diría que a la señorita Lila le gustan los hombres de su edad que sean fiables y sinceros. Tengo la impresión de que la señorita Lila está buscando un solo amor verdadero. Probablemente se llamará Chatirone. Bueno, eres bastante perspicaz dijo Lila, un poco avergonzada. No estás del todo equivocada. De todos modos, deberíamos terminar esta conversación aquí. Por supuesto, dijo Etan. Etan ya estaba más que satisfecho porque vio con el rabillo del ojo que Ian había empezado a sudar frío. De hecho, se quedó helado en el acto. El idiota realmente amaba a su maestra, pero no imaginaba sus preferencias hasta ahora. Era obvio porque cuando el amor es parte de la ecuación, pocas personas pueden notar algo así con la cabeza despejada. En cualquier caso, eso había sido bastante reconfortante. Etan sintió que había compensado con el doble todos los problemas que Ian le había causado. Aún así, Emilio estaba allí, y no pudo evitar mirarlos a ambos con ojos llenos de sospecha. De todos modos, después de que Lila inscribiera a Etan en esos cursos, los tres se dirigieron a la sección F de la escuela. Después de salir de ese piso, Ian se deprimió, pero pronto se recuperó. Está bien. La edad es sólo un número, dijo Ian. Además, soy confiable y sincero. Dos de cada tres, estoy bastante bien, ¿no? Está claro que estamos destinados a estar juntos. Sí, claro, Etan frunció el ceño. Si eres confiable y sincero, entonces yo soy Chuck Norris. Si la edad es sólo un número, la prisión es sólo un lugar donde comes gratis. Parece que no era ningún secreto que Ian estaba enamorado de Lila. Era bastante obvio, considerando que actuaba así cuando Emilio estaba cerca. O tal vez eran amigos, aunque formaban una extraña combinación. Cómo era de esperar, Emilio estaba estudiando mucho en la escuela. Aunque no tenía por qué hacerlo, tomaba notas de todos los temas de todos los cursos a los que asistía. Mientras la profesora daba clases, Etan aprendía mucho más con sólo leer sus notas. Como el jueves va a ser el día más aburrido, debería aprovechar al máximo mi tiempo. Los jueves iban a ser aburridos porque las únicas clases que Etan tendría ese día serían las teóricas. Afortunadamente, se sucedieron una tras otra. Así que, después de las 10 AM, Etan tendrá todo el resto del día para hacer lo que quiera. Ahora que lo pienso, dijo Etan, sólo tienes que aprobar los exámenes de las clases físicas, ¿no? ¿Tienes que seguir asistiendo a este tipo de cursos? No, pero como ya empecé, terminaré, respondió Emilio. Si mis cálculos son correctos, en una semana tendré la resistencia suficiente para aprobar los exámenes de las materias en las que tengo problemas, así que está bien. Si Emily se esforzaba aún más, Etan estaba bastante seguro de que podría aprobarlos en tan sólo unos días. Sin embargo, no había necesidad de apresurarse. Además, Emily no quería concentrarse toda su semana en sólo dos cursos. En cualquier caso, ahora que Etan lo pensaba, su resistencia era demasiado baja. Incluso más baja que su maná, y eso era algo que nunca había sucedido en el pasado. Era incluso más alta que su salud, aunque eso era útil, Etan no pudo evitar sentirse extraño. Etan necesitaba las otras versiones de meditación que podían aumentar su salud e irresistencia, respectivamente. Las aprendió en el pasado, pero fue gracias a su poder como héroe hombre. Gracias a ello, no tenía idea de cuál era el detonante para aprenderlas. Por lo general, el detonante sería agotar su resistencia para aumentarla o resultar herido en el caso de la salud. Sin embargo, Etan ya lo hizo innumerables veces mientras estaba en Meiscibio, pero no aprendió esas habilidades. Mientras Etan leía las notas de Emily y pensaba en cómo aprender esas habilidades, las clases de ese día terminaron. Pienso pasar el resto del día entrenando mi resistencia en el simulador, dijo Emily. Para ahorrar tiempo, ¿podríamos repetir lo que hicimos ayer? Claro, estaba pensando en usar el simulador de todos modos, dijo Etan. Sin embargo, las cosas no serán tan pacíficas como ayer. Vamos a usar el modo libre. ¿Estás segura? Emily frunció el ceño. ¿Puedes luchar y aprender los hechizos de apoyo al mismo tiempo? Soy bueno haciendo varias cosas a la vez, respondió Etan. Además, hasta donde sé, esos hechizos son relativamente simples. ¿Puedo unirme a ustedes también? Ian apareció de repente y preguntó. Estoy aburrido. No se preocupen, solo voy a mirar. Etan suspiró. Nuevamente, Ian apareció sin que él se diera cuenta. Las cosas serían diferentes si intentara algo diferente, como incluso tratar de asustarlo con una finta. Sin embargo, Etan no pudo sentir su aproximación ya que Ian siempre se acercaba sin emitir ninguna mala intención. No me importa, dijo Etan. Después de todo, quiero desarrollar una resistencia a tu comportamiento molesto lo más rápido posible. La pregunta es, ¿podrá Emily soportar tu comportamiento durante unas horas? Claro que puede. Dijo Ian. ¿Verdad, Emily? ¿Verdad? 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 Esperemos que seas tan bueno como crees que eres para evitar ataques si se me acaba la paciencia, suspiró Emily. Como sea. Hace mucho que dejé de intentar usar la lógica en tu contra. Aunque toda esa situación era extraña, le hizo recordar a Etan que podía aprender cierta habilidad. Una habilidad que Ian poseía de forma natural. Esa habilidad era un poco problemática ya que solo funcionaba con enemigos que tenían un cierto nivel de inteligencia. Sin embargo, era muy efectiva para ellos. Sin perder más tiempo, Etan, Emily y Ian entraron en uno de los simuladores gratuitos. Mientras Emily se equipaba con las botas, Ian se sentó en la hierba como la estatua del Buda duemiente. En cuanto a Etan, comenzó a diezmar a los slimes. Aún así, no ofrecieron mucha resistencia. Después de usar ataque explosivo una sola vez, el escenario quedó despejado. Felicitaciones. Has completado la primera etapa del simulador de realidad virtual. Recibiste cien monedas. Calculando tu puntuación y victoria impecable más mil puntos. Tiempo más novecientos cincuenta puntos. Pelea en solitario más mil puntos y felicitaciones. Has conseguido dos mil quinientos puntos. ¿Desea pasar a la siguiente etapa? T barra N. Jejeje, ahora sí que lo has logrado, sonrió Ian. Con esto, te has puesto en el radar de algunas personas que pueden ser incluso más molestas que yo. ¿Es eso realmente posible? Preguntó Etan. Creí que habías alcanzado el nivel máximo de lo molesto que puede ser alguien. Etan se había olvidado de eso, pero el simulador tenía un sistema de clasificación y él simplemente se quedó con el primer lugar. Aunque no le importaba en lo más mínimo, algunos niños pueden ser muy sensibles a la jerarquía. Los héroes de alto rango de la escuela podrían encontrar problemático que alguien en el rango F hiciera algo mejor que ellos. Eres más fuerte de lo que pensaba en él y frunció el ceño. Parece que Ian no es el único que quiere engañar a todo el mundo. No nos metas en el mismo saco, dijo Etan. No importa, no me importa lo que algunos niños orgullosos puedan pensar sobre esto. Bueno, dada la situación, ya sé el nombre que elegiré. Ahora bien, el número uno en la primera etapa del simulador era... ¿Tonterías, Dante? ¿Tonterías y cómo era de esperar? Emili no entendió eso y simplemente frunció el ceño. En cuanto a Ian, él entendió esa referencia y se rió hasta que le empezó a doler el estómago. Se estaba riendo demasiado fuerte para ese tipo de broma, en realidad y, aún así, la verdad sea dicha, a Etan le gustaba mucho bromear con ese sistema de clasificación, y decidió hacerlo de nuevo. ¿No lo hiciste a propósito, verdad? Preguntó Emili, visiblemente sorprendido. Si te refieres al récord, no lo sabía, dijo Etan. Ni siquiera me acordé de esto hasta ahora. Ya lo sospechaba, dijo Emili. Pero no creo que esa explicación sea suficiente para que resuelvas el problema que acabas de crear. ¿De qué estás hablando? Etan frunció el ceño. Verás, el estudiante número uno de este lugar se llama Dante, explicó Emili. Aunque es bastante famoso y tiene muchos fans, no trata bien a quienes lo desafían, y tú acabas de hacerlo. Entonces, ¿qué? Etan se encogió de hombros. Es sólo otro niño orgulloso. Además, no es como si este fuera un problema que pudiera escalar. Te equivocas Emil y negó con la cabeza. Este problema es mucho más grave de lo que pensabas, y Dante es el hijo menor del presidente. Pocas cosas podían hacer que Etan se preocupara por el futuro. Sorprendentemente, ni siquiera el hecho de que desafiara al hijo del presidente sin querer era una de ellas. Aunque se suponía que sus poderes eran legendarios, incluso entre los mejores estudiantes de la escuela, él era sólo otro chico problemático a los ojos de Etan. Aunque no era mejor. De todos modos sí, dijo Ian después de recuperarse de la risa. Ahora, al menos todos sabemos que no estás usando esas grandes espadas para compensar algo. Veamos, si terminas diez pisos con esta misma velocidad, apuesto a que mi padre te dejará hacer lo que quieras. Etan suspiró. Pensar que Ian podía hacer semejante broma cuando una niña de esa edad estaba cerca, era absolutamente inútil. Más aún cuando mencionó la expedición que se llevaría a cabo la semana siguiente. Aunque no mencionó muchos detalles, eso no cambiaba el hecho de que estaba difundiendo información. Parece que ustedes dos son incluso más amigos de lo que pensaba, dijo Emily. De todos modos, si terminan las etapas tan rápido, no tendrán tiempo para practicar los hechizos. Eso tenía sentido. Aunque Etan quería jugar más con la clasificación del simulador, decidió tomarse las cosas en serio. Todo con tal de lograr su objetivo final de obtener los medios para controlar sus poderes. Felicitaciones. Aprendiste la habilidad rapidez. Efecto. Aumente tu velocidad en un punto por nivel cuando está activo. Duración. 60 segundos. Coste. 20 maná. Nivel 010, 100. Felicitaciones. Por aprender una nueva habilidad sin ayuda, recibiste 100 monedas. De alguna manera, en medio de toda esa lucha, Etan logró aprender una habilidad de apoyo antes de poder llegar a la quinta etapa y tener su revancha contra los hombres lagarto. Las cosas se volverían un poco más peligrosas ya que esos monstruos podían escupir ácido. Entonces, Emily lanzó una barrera de maná a su alrededor e Ian se levantó. Ni siquiera él tenía la confianza para evitar ataques tan peligrosos mientras estaba tendido en el suelo. Aún así, sus preocupaciones eran innecesarias. Como si fuera un tornado, Etan cargó hacia los hombres lagarto y los partió por la mitad con una velocidad y precisión que nadie debería tener al usar una espada tan enorme. Aún así, la cantidad de enemigos era demasiado alta, por lo que Etan no logró esquivar todos sus ataques. Felicitaciones. La habilidad resistencia al ácido ha subido de nivel. Felicitaciones. Por subir de nivel la habilidad que aprendiste por tu cuenta obtuviste 10 monedas. Supongo que no soy lo suficientemente rápido, murmuró Etan. Ya es hora de entrenar mi rapidez y aumentar mi velocidad. No era su estilo resolver sus problemas con velocidad. Aún así, a menos que se volviera más rápido, Etan no podría esquivar esos ataques y concentrarse en aprender nuevos hechizos de apoyo. Entonces, Etan decidió aumentar un poco más su velocidad, pero como si no tuviera suficientes cosas en la cabeza, Ian lo interrumpió. Nombre. Etan. Clase. Omnieroe barra. Nivel. 51, 225.000, 250.000. Salud. 860. Mana. 325 más 670. Resistencia. 275. Fuerza. 105. Mac. 60. Física. 10. Fin. 50 más 15. Res. 05. Eficiencia energética. 50. Desempeño. 05. Eva. 05 más 13. Ac. 05 más 3. Monedas. 16, 94, 70. Puntos de estado. 15. Puntos de habilidad. 42. Lista de habilidades. Físico. Dash. Nvl 25. Bash. Nvl 32. Brutal Swim. Nvl 07. Impacto explosivo. Nvl 31. Magia. Meditación. Nvl 25. Bola de agua. Nvl 04. Rastreo de mana. Nvl 04. Encantamiento neutral. Nvl 15. Sintetizar Nvl 08. Lanza de hielo Nvl 30. Mano de hielo Nvl 23. Flecha de hielo Nvl 01. Orbe de mana Nvl 01. Acilado Nvl 01. Dureza Nvl 01. Rapidez Nvl 01. Pasiva. H. Nvl 02. Resistencia al ácido Nvl 03. Resistencia al dolor Nvl 24. Resistencia al impacto Nvl 18. Ojo de águila Nvl 03. Resistencia al trueno Nvl 08. Resistencia al impacto Nvl 23. Resistencia al congelamiento Nvl 07. Resistencia al grito Nvl 01. No, eso me recuerda, Etan dijo Ian. Tus anillos eran bastante buenos, así que logré venderlos ayer. Obtuve 90.000 por todos ellos. ¿Estás seguro de que quieres darme el 30% de eso? ¿No podías haberlo traído antes? Etan se masajeó las cejas. Sí, quédate con tu parte. Etan no quería ganar tanto dinero, sabía que había cosas más importantes que un montón de papeles. Solo quería deshacerse del equipaje extra. Aún así, no pudo evitar fruncir el ceño ante esa loca suma de dinero. Esos artículos eran bastante decentes, pero Etan no esperaba recibir 10.000 por cada uno de ellos. Etan podía comprar algo similar en su tienda por 30.000 monedas, por lo que, como era de esperar, podría usar sus poderes para ganar dinero con facilidad. Felicitaciones. La habilidad resistencia al ácido ha subido de nivel. Felicitaciones. Por subir de nivel la habilidad que aprendiste por tu cuenta obtuviste 10 monedas. Desafortunadamente, como su concentración flaqueó, fue golpeado nuevamente por un hombre lagarto. Como si eso no fuera lo suficientemente molesto, escuchó a Ian reírse entre dientes y parecía que no había aprendido la lección. Fue una lástima, pero Etan no pudo usar la misma estrategia que había usado antes. Recibiste una nueva misión. Completa la sexta etapa del simulador de VR. Recompensa. 10.000 monedas. Lo mismo que pasó con los goblins le pasó a los hombres lagarto. En la siguiente etapa, aparecieron y mantuvieron una formación para rodear a Etan, Emil y Ian. Sin embargo, en el mismo momento en que aparecieron, Etan cargó contra ellos y obtuvo toda su atención. En ese momento, Emil y Ian no pudieron evitar mostrar su interés en la pelea. Sabían que Etan tenía mucho más potencial que eso, pero algo así no era lo que les interesaba. Aunque estaban en una simulación, la mayoría de las personas mostrarían algún signo de vacilación al enfrentarse a tantas criaturas solos. Sin embargo, Etan nunca mostró eso. Pocas personas sabían a cuántas etapas se podía enfrentar uno en el modo libre del simulador de VR. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes sabían que al igual que ellos estaban divididos en rangos, el simulador tenía más o menos un sistema que los dividía por su fuerza. No era algo tan obvio como las puntuaciones, eran las etapas. Por ejemplo, un estudiante de rango F normal solo podría llegar al quinto piso y no podría completarlo. Un estudiante de rango F podría llegar al décimo piso, pero no podría completarlo, y así sucesivamente. Lo que estaban viendo ahora mismo era a Etan, quien recibió el rango F hace cuatro días y ahora tenía el poder suficiente para completar las cinco primeras etapas sin apenas sufrir daños. Con ese ritmo, en unos meses, ¿a qué nivel llegaría? Esa era una pregunta a la que Emil y Ian les costaba pensar una respuesta adecuada. Porque sabían que no veían a Etan esforzándose mucho todavía. Etan completó la sexta etapa después de unos minutos. Aún así, dado que a veces los monstruos usaban algunas formaciones de batalla molestas solo para ganar tiempo, no tuvo tiempo suficiente para aprender los hechizos de apoyo que Emil y estaba tratando de enseñarle. Como estaba tratando de ahorrar su maná al aprenderlos, los monstruos finalmente notaron que Etan solo podía atacarlos físicamente y, por lo tanto, decidieron usar eso a su favor. —Aunque todavía tienes algo de margen para lidiar con los monstruos, las cosas están yendo como deberían en tu entrenamiento mágico —dijo Emily. Tal vez si equipas algunos objetos defensivos, las cosas mejoren un poco. —No, está bien —dijo Etan. —Podemos usar ese modo en el que los monstruos no nos molestarán, y realmente no quiero usar nada más que mi espada en un simulador. Etan tenía algunas razones para tomar esa decisión. En primer lugar, necesitaba más tiempo para pensar en las habilidades que aumentarían su salud e irresistencia, al igual que la meditación podía aumentar su maná. Además, Etan notó que no podía concentrarse del todo en usar su maná cuando los oponentes tenían un cierto nivel de poder e inteligencia. Aunque los hombres lagarto no eran tan poderosos, sus estrategias eran bastante molestas, por decirlo menos. Por el momento, hasta que Etan aumente su fuerza hasta cierto nivel, debería concentrarse en una sola cosa a la vez. Después de terminar esa carrera, Etan, Emily y Ian abandonaron el simulador para elegir el siguiente modo. En ese momento, incluso se había olvidado de los problemas que podría haber causado, pero una vez que salió de la sala, los recordó. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes estaban alrededor de la sala y los habían estado observando. Entre ellos, dos se destacaron entre la multitud. Un chico alto de cabello negro que, a pesar de la edad, parecía físicamente bastante bien formado y una chica rubia de ojos azules de la altura de Etan. Podía decir fácilmente quiénes eran esos dos. Parecían bastante imponentes y arrogantes, pero Etan podía decir que tenían las habilidades para respaldar su actitud. La chica tenía tanto maná como aná, y en cuanto al chico, también parecía un tipo guerrero. Entonces, Etan podía sentir cierta familiaridad viniendo de él. Sin embargo, al mismo tiempo, Etan sintió una sensación de distancia. Ese tipo probablemente era más fuerte que Etan cuando derrotó al rey demonio, sin embargo, después de luchar hasta el punto en que obtuvo todo ese poder, Dante no parecía dañado como lo estaba Etan. Probablemente porque no tenía un poder maldito. Aunque eso era algo bastante común considerando la edad de los involucrados, Etan no les prestó atención. Dante y la chica no vinieron a buscar pelea. Eso quedó claro ya que no dijeron nada durante varios segundos y sólo lo miraron fijamente. Considerando que Etan no quería perder el tiempo haciendo cosas sin sentido, simplemente los ignoró y activó la habitación nuevamente. «¡Oye, tú!» Dijo Dante. «¿Me estás hablando a mí?» Preguntó Etan después de darse la vuelta. «Lo siento, pero mi nombre no es «Oye, tú!» «Deberías buscar en otro lado.» «Recordaré esto», declaró Dante. «¿Qué recordarás más?» Preguntó Etan. «¿El hecho de que haya usado tu nombre por accidente o que no sabía tu nombre en absoluto?» Etan pensó en mostrar el juego de dónde sacó esas líneas, pero después de ver el brillo en los ojos de Dante, se dio por vencido. Había gente así, gente demasiado orgullosa y con la que era imposible razonar. Dado que mantuvo sus poderes al regresar a casa, Dante había sido y probablemente todavía está siendo elogiado por ello y por sus logros. Más aún considerando quién era su padre. Aunque era una lástima, realmente no importaba mientras usara ese poder para hacer algunas cosas significativas. Hasta donde podía decir, Etan perdió todo el progreso que obtuvo en el último año, pero no perdió el núcleo de su poder por una razón. Dante probablemente todavía tenía la fuerza para algo similar, por lo que Etan sólo podía esperar que no hiciera algo estúpido hasta que supiera por qué todavía tenía ese poder. «Jeje, eso fue interesante», dijo Ian. «Es una pena que no haya ocurrido nada más interesante después de eso». «Oye, Ian» dijo Etan después de un largo suspiro. «Tu padre debe ser un tipo bastante serio, ¿no?» «Supongo». «¿Y qué pasa con eso?» Preguntó Ian. «Me preguntaba qué pensaría si viera a su hijo mayor perdiendo el tiempo de esta manera en la escuela», dijo Etan. «Para bien o para mal, después de todo, tú eres su heredero». «No te preocupes», dijo Ian. «A él no le importa lo que haga con mi tiempo, siempre y cuando haga mi parte. Además, mi asistencia a la escuela en realidad lo beneficia». «Es así». Preguntó Etan. «Fue una lástima, pero Ian tendrá que esperar un tiempo antes de que Etan encuentre una manera de hacerle aprender cuál es su lugar». De todos modos, mientras Etan e Ian hablaban, Emily reanudó su propio entrenamiento. Aunque Etan había imaginado que necesitaría algo de tiempo para entrenar su mente para poder seguir corriendo durante unas semanas, en sólo dos días había progresado bastante. Mientras la observaba, Etan tuvo una idea. Tal vez así es como y Etan se frotó la barbilla pensativamente. Antes de que Emily pudiera continuar con sus explicaciones, vio a Etan uniéndose a ella. Sin embargo, en lugar de seguir su ritmo constante, Etan comenzó a correr a toda velocidad mientras usaba rapidez y carrera. Al principio, parecía que Etan se había vuelto loco ya que comenzó a correr sin razón aparente. Sin embargo, después de unos minutos, Emily e Ian entendieron que ese no había sido el caso. En el momento en que la resistencia de Etan se agotó, su velocidad disminuyó considerablemente y las habilidades que estaba usando para aumentar su velocidad también dejaron de funcionar. A pesar de todo eso, Etan obligó a su cuerpo a seguir moviéndose. Hasta que llegó a un punto en el que su salud se estaba consumiendo para seguir corriendo. Felicitaciones. Aprendiste la habilidad Igor. Efectos. Aumenta pasivamente tu resistencia en un 10% por nivel. Restaura tu resistencia un punto por minuto después de usar toda tu resistencia. Nivel 010, 100 GG, ahora estamos hablando. Etan sonrió satisfecho a pesar de que sus piernas temblaban como hojas. Etan aprendió la habilidad que necesitaba para aumentar su resistencia de forma pasiva. Aunque era un poco problemático dado que solo podía activarse después de gastarla toda, estaba más que satisfecho con ella, ya que esa habilidad también podía funcionar junto con descanso. Sin embargo, eso hizo que Etan notara algo. Ahora que lo pienso, es un método bastante extraño para aumentar la resistencia. La forma correcta sería, como le expliqué a Emily, lenta y constantemente, aunque esto es conveniente, es un poco extremo, incluso teniendo en cuenta los estándares de mi poder. Etan recordó que había aumentado su resistencia con las botas del caminante y alguna otra habilidad mientras luchaba por el reino de Edo. Sin embargo, no podía recordar exactamente cuál era la habilidad, pero considerando vigor, era menos eficiente y también menos difícil. Como todo ese entrenamiento era para que Etan aumentara sus habilidades mágicas, decidió entrenar el vigor más tarde, cuando estuviera solo. Aún así, a pesar de que se centró únicamente en aprender esos hechizos de apoyo, la velocidad a la que progresaba disminuyó considerablemente. «No frunzas el ceño demasiado» dijo Emily. «Eres una guerrera hasta la médula. Por lo tanto, es obvio que tarde o temprano empezarás a tener dificultades. Además, los hechizos se están volviendo más difíciles, pero aún estás progresando más rápido que la mayoría de los estudiantes de rango F. ¿Qué es esto?» Preguntó Ian. «¿Emily consolando a alguien?» «Oh, no. Creo que el mundo está a punto de acabarse. Felicitaciones. Aprendiste la habilidad mental Ghost. Efecto. Aumente tu magia en un punto por nivel cuando está activo. Duración. 60 segundos. Coste. 20 maná. Nivel 010, 100. Felicitaciones. Por aprender una nueva habilidad sin ayuda, recibiste 100 monedas. Ufff, Ethan respiró profundamente después de aprender otra habilidad. «Es la hora del almuerzo», dijo Emily. «Hagamos una pausa. Quiero ducharme y cambiarme de ropa antes de continuar con el entrenamiento». «Está bien» dijo Ethan. Ethan nunca lo admitiría en voz alta, pero él mismo estaba bastante cansado. Entrenar magia no solo era agotador mentalmente. Era agotador porque Ethan no podía obligarse a seguir entrenando así. Al menos no todavía, ya que no estaba acostumbrado. Aún así, una sola hora de descanso había sido más que suficiente para cargar sus baterías. Todo fue gracias al hecho de que almorzó con sus padres, y pocas cosas eran tan buenas como eso después de estar en una zona de guerra durante un año. Gracias a esos momentos de relax, el entrenamiento de Ethan durante la tarde avanzó incluso más rápido que antes. Sin embargo, Ethan era lo suficientemente maduro como para admitir que también era gracias a Emily. Ella era una profesora bastante buena. Paciente y sabía exactamente los puntos que Ethan podía mejorar y la forma de hacerlo lo más rápido posible. «Felicitaciones». «Aprendiste la habilidad de concentración». «Efecto». «Aumente tu destreza en un punto por nivel cuando está activo». «Duración». «60 segundos». «Coste». «20 maná». «Nivel 010». «100». «Felicitaciones». «Por aprender una nueva habilidad sin ayuda, recibiste 100 monedas». «Felicitaciones». «Aprendiste la habilidad paz interna». «Efecto». «Aumente tu resistencia en un punto por nivel cuando está activo». «Duración». «60 segundos». «Coste». «20 maná». «Nivel 010». «100». «Felicitaciones». «Por aprender una nueva habilidad sin ayuda, recibiste 100 monedas». «Felicitaciones». «Aprendiste la habilidad piel gruesa». «Efecto». «Aumente tu físico en un punto por nivel cuando está activo». «Duración». «60 segundos». «Coste». «20 maná». «Nivel 010». «100». «Felicitaciones». «Por aprender una nueva habilidad sin ayuda, recibiste 100 monedas». «Bueno, bueno» y enfrunció el ceño. «No sé qué es más sorprendente. Un guerrero típico que aprende tres hechizos en una sola tarde o una maga que puede enseñar a los guerreros también como si pudiera entenderlos con absoluta facilidad». «Emily es una buena profesora», dijo Ethan. «Además, lleva varios meses atrapada en este rango, por lo que conoce los entresijos de la mayoría de los hechizos básicos. Es doloroso admitirlo, pero si bien es cierto, el hecho de que tengas un nivel increíble de concentración también te ayudó bastante», dijo Emily. «A este ritmo, en menos de una semana, podrás aumentar tu rango». «Eso es lo que estaba planeando desde el principio», asintió Ethan. «Ustedes dos son crueles», dijo Ian y luego trató de fingir que lloraba. «¿Están planeando dejarme atrás?» «Claro que sí», declaró Emily. «Supongo que esa será la recompensa más valiosa que recibiré al aumentar mi rango». «¡Qué crueldad!», protestó Ian. «Si ese es el caso, entonces no tengo otra opción. También aumentaré mi rango para demostrar que soy un hombre confiable y para seguir molestándolos a ustedes dos». Emily y Ethan se miraron por un momento, preguntándose si la cabeza de Ian estaba bien. Aunque ambos sabían que Ian no estaba mostrando todas sus habilidades, no tenía sentido que se tomara las cosas en serio ahora. Aunque era un tonto, incluso los tontos siguen algún tipo de patrón o lógica. Aún así, ninguno de los dos podía imaginar realmente lo que Ian estaba pensando. «Bueno, esto debería ser suficiente por hoy», dijo Emily. «Nos vemos mañana». Después de decir eso, Emily se fue a su casa. No pasó mucho tiempo antes de que Ian mostrara su siempre molesta sonrisa. Incluso entre el ejército del rey demonio, Ethan no podía recordar más de diez tipos que lograran ponerlo de los nervios como lo hacía Ian. «Nos vemos mañana» y dijo ella, dijo Ian mientras sonreía. «¿No se están acercando bastante rápido?» «Sí, ahora puedes morir de celos porque la mujer que te gusta siempre te tratará como un chico despreocupado», dijo Ethan y luego abrió su pantalla de estado para confirmar las habilidades que aprendió ese día. «¡Ja! No subestimes mi capacidad de recuperación, Ethan», dijo Ian. «Un hombre de verdad nunca se da por vencido en sus objetivos». Para alguien como Ian, ese era un argumento bastante sólido. Ethan también piensa que las personas, en general, no deberían renunciar a sus objetivos pase lo que pase. Así que, más allá de esas palabras, que eran un poco sexistas, Ethan no veía ninguna razón para refutarlo. Era una lástima que no quisiera renunciar a ser un simp. Poco después, Ethan e Ian también se fueron a sus casas. Ethan estaba demasiado cansado para lidiar con Dante o alguien cercano a él, por lo que se teletransportó a casa mientras aún estaba dentro de la sala del simulador. También se había olvidado de eso, pero encontró a Nubian, Ana y sus padres esperándolo. «Es agradable verte de nuevo, Ethan», sonrió Nubian y luego dijo. «¿Cómo has estado?» «Bastante bien», en realidad dijo Ethan y se sentó en el sofá. «Perdón por molestarte con esto. Está bien. Es natural que ayude a mi cuñado cuando lo necesita», dijo Nubian. «Dicho esto, no puedo decir que no vine aquí con esa única intención. Después de enterarme de tus logros, me interesa mucho saber cómo tu cuerpo puede soportar semejante crecimiento en tan solo unos días, sin embargo, no puedo sentir que tu cuerpo tenga nada malo». Eso era completamente innecesario, pero Ethan no pudo evitar sonreír mientras miraba a su preocupada hermana. Sin embargo, Ana mantuvo su expresión seria porque, aunque podía sentir que Ethan estaba bien, no quería confiar en sus sentidos. No tenía ningún sentido, después de todo. «¿Qué pasa con su maná?» Preguntó Ana. «¿Sientes algo extraño?» «No pasa nada» Nubian frunció el ceño. «Lo único extraño es que tiene más maná que cualquier otra fuente de energía vital. Eso es bastante inusual para un guerrero». Sí, Ana asintió. Ana recordó el momento en el que el maná de Ethan de repente casi triplicó su valor. Fue gracias a su poder maldito, pero aún así. Desde entonces, a Ana le cuesta creer que algo tan extraño como eso sucediera tan cerca de ella y sin infringir ningún daño al cuerpo de su hermano pequeño. Nubian analizó el cuerpo de Ethan. Después de ese chequeo y de cenar con su familia, Ethan se fue a la cama. Como era de esperar, tuvo otras pesadillas, pero esas no lo molestaron. Había decidido que esos recuerdos ya no lo detenerían, después de todo. De todos modos, comenzó un nuevo día, y para Ethan, comenzó con él corriendo por el parque a una velocidad increíble. Su único objetivo esa mañana era entrenar a vigor, y en sólo unas horas, logró subir el nivel de habilidad al nivel 5. «¿No está mal, eh?» dijo Ethan mientras apoyaba la espalda contra un árbol. «Hoy también tendré clases de alquimia, así que supongo que me sentiré extrañamente satisfecho con ello». Aunque era un poco raro, y Ethan fruncía el ceño al sentirse así, se sentía bastante decepcionado de que ni Emily ni Ian asistieran a esas clases. Probablemente era porque esas eran las primeras personas que conocía en un año que no lo amenazaban como alguien increíble que fuera digno de elogio. Amigos o compañeros así eran difíciles de encontrar. De alguna manera, es extraño cuando pienso en ellos como amigos. Ian es molesto y Emily es un poco problemática a su manera», pensó Ethan. Aún así, parecía que esos dos serían los únicos amigos que Ethan haría. Cuando entró en el aula, el lugar quedó inquietantemente silencioso y todos los que ya estaban dentro se quedaron mirándolo. El silencio sólo se detuvo cuando se sentó, pero la conversación de los estudiantes sólo se convirtió en susurros y era obvio que estaban hablando de él. Bueno, lo que sea. Ethan estaba allí para aprender alquimia, no para hacer amigos, así que algo así no le molestaba en lo más mínimo. En cualquier caso, las clases de alquimia pronto comenzaron, pero Ethan no pudo evitar fruncir el ceño. No había mucho que aprender allí, los estudiantes sólo tenían que ajustar la cantidad de cosas que tenían que usar para hacer pociones. Sin embargo, por alguna extraña razón, los estudiantes no podían usar materiales de alto nivel. Sin importar que, a menos que tuvieran algo de experiencia, la poción fallaría. MMM, parece que los alquimistas necesitan tener cierta cantidad de maná para poder usar ciertos materiales. Eso es extraño considerando que no usan maná, al menos no cuando usan pociones de bajo nivel. En cualquier caso, Ethan se enteró de que las clases de alquimia eran más sencillas de lo que pensaba. Para completar el curso, los estudiantes sólo tenían que hacer pociones de salud, maná y resistencia que pudieran restaurar 50 puntos de energía. Sólo eso. Sin embargo, debían utilizar materiales del nivel más bajo. Hierbas. Hay varios métodos para preparar pociones de bajo nivel con hierbas, ponerlas en una botella, llenarla con agua y esperar unos días. Triturar las hierbas hasta convertirlas en polvo es un poco más rápido, pero parece que tenemos que hacerlo nosotros mismos. Incluso podemos comerlo, pero para que funcione y pasar la prueba, tenemos que plantar las hierbas y cultivarlas. Las cosas fueron un poco más interesantes de lo que Ethan pensaba. Aunque algunas son necesarias para los estudiantes, para las raíces y las hojas, para el terreno donde se cultivarán las plantas. Eso estuvo bien, y todo eso, pero Ethan sólo quería aprender la habilidad y hacerla subir de nivel lo más rápido posible, así que eligió el segundo método para hacer pociones. Como no tenía que pagar por ellas, Ethan comenzó a triturar varias hierbas y convertirlas en polvo. El único inconveniente de ese método era que el resultado sería propiedad de las escuelas, incluso las pociones que eran tan inútiles que no podían comercializarse. Afortunadamente, aunque Ethan creó un polvo de muy baja calidad y lo mezcló con agua dentro de una pequeña botella de vidrio, obtuvo algunos resultados. Felicitaciones. Aprendiste la habilidad alquimia. Efecto. Aumenta la efectividad de las pociones que creas en un 5% y de las pociones que bebes en un 10% por nivel. Nivel 010, 100. Felicitaciones. Por aprender una nueva habilidad sin ayuda, recibiste 100 monedas. Poción de maná pequeña, basura. Efecto. Restaura 15 puntos de maná. Ethan no pudo evitar fruncir el ceño después de ver esa poción. Había sido la primera vez que veía un objeto cuya calidad era de nivel basura. Eso fue aún más impactante, dado que él fue quien lo produjo. Aún así, dado que Ethan hizo un trabajo a media sólo por el bien de obtener la habilidad lo antes posible, no podía quejarse. Probablemente pueda hacer algunas pociones decentes ahora mismo si uso mis puntos de habilidad, pero no debería escatimar en gastos ahora mismo. Además, necesito tener algunos puntos de habilidad almacenados para emergencias. Desde que comenzó la clase de alquimia, los estudiantes no tuvieron que hacer nada más que manipular pociones y hierbas. Ethan mejoró un poco en la elaboración del polvo, pero aún así, la mejor poción que creó en una hora sólo pudo restaurar 20 puntos de maná. Afortunadamente, la habilidad subió de nivel en esa hora. Supongo que me quedaré aquí un tiempo más. Si le pregunto a Ian, apuesto a que puede darme una mano para encontrar el mejor método para aumentar mi habilidad en la creación de pociones, pero no quiero deberle más favores. Esas eran unas de las pocas clases en las que sólo se enseñaba una materia, por lo que los estudiantes podían practicar sus habilidades tanto como quisieran. La cantidad de hierbas que había cerca era suficiente, por lo que Ethan no tenía que preocuparse por quedarse sin materiales. Eso no sólo era necesario dado el efecto adicional de la habilidad de alquimia, sino porque Ethan podía decir que esa materia sería la más difícil para él de graduarse. Curiosamente, aunque Ethan no era bueno con las manos y todavía tenía mucho que mejorar en alquimia, no pensaba que el proceso fuera aburrido. De hecho, era algo relajante. Para alguien como Ethan, cuyo único talento era aplastar a sus enemigos con fuerza bruta, crear algo que pudiera ayudar a los demás era, extrañamente saludable. Gracias a que Ethan no tenía más clases ese día, decidió pasar el resto del día practicando su alquimia. Aún así, al final, se vio obligado a parar porque alguien lo estaba llamando a través de su reloj de pulsera, era Emily. «¿Dónde estás?» Preguntó Emily. «¿No vamos a entrenar hoy?» «Estoy en el laboratorio, practicando mi alquimia» respondió Ethan. «¿En realidad no necesitas mi ayuda para entrenar tu resistencia, verdad?» «Bueno, sí, pero es aburrido» dijo Emily. «Además, Ian me ha estado molestando durante un tiempo y estoy al límite. A menos que haya un testigo cerca, no sé si puedo mantener mi ira bajo control. Tener un testigo cerca solo te incriminará si pierdes la calma» Ethan se encogió de hombros. Eso no tenía nada que ver con Ethan, pero al final decidió unirse a ellos. Esos dos podrían ser amigos extraños, pero al menos hicieron que Ethan se sintiera como una persona normal una vez más. Al menos por el momento. En cualquier caso, parecía que a Emily le gustaba enseñar a los demás a pesar de ser tan grosera a veces. Fue gracias a eso que pudo seguir corriendo durante horas y horas a pesar de pensar que era muy aburrido. Cuando Ethan llegó a la habitación, esos dos estaban allí. No pudo evitar fruncir el ceño cuando notó que Ian practicaba los mismos hechizos que había aprendido el día anterior. Aunque ni siquiera lo intentaba, el poder de esos hechizos de apoyo superaba al de Ethan. «Te tomó bastante tiempo» dijo Ian. «Le pedí a Emily que me enseñara los siguientes hechizos, pero ella se negó. «¿En serio quieres aumentar tu rango, eh?» dijo Ethan. «¿Por qué tuviste que pedírselo? Estoy bastante seguro de que ya habías recibido todas las lecciones de ese curso. Tienes razón» asintió Ian. «Pero no le presté atención a nada de eso». Si Ethan no conociera mejor a Ian, diría que se estaba burlando de su esfuerzo. Aún así, para bien o para mal, era lo bastante idiota como para pasar meses asistiendo a clases y no prestar atención a la mayoría de ellas. En cualquier caso, como Ethan había sospechado, Ian era mucho más talentoso de lo que intentaba aparentar. Aunque probablemente no tenía un sistema de niveles, aumentaba la eficacia de esos hechizos con facilidad y en tan solo unas horas. Unas horas después, Ethan confirmó esos pensamientos. Ian intentaba aprender hechizos lo más rápido posible y, cada vez que lo hacía, miraba a Ethan con esa cara de suficiencia suya. En cierto sentido, Ian merecía respeto por intentar ser tan molesto con tanta frecuencia. Felicitaciones. Aprendiste la habilidad concentración. Efecto. Aumenta tu precisión en un punto por nivel cuando está activo. Duración. 60 segundos. Coste. 20 maná. Nivel 010-100. Felicitaciones. Por aprender una nueva habilidad sin ayuda, recibiste 100 monedas. Felicitaciones. Aprendiste la habilidad percepción. Efecto. Aumenta tu evasión en un punto por nivel cuando está activo. Duración. 60 segundos. Coste. 20 maná. Nivel 010-100. Felicitaciones. Por aprender una nueva habilidad sin ayuda, recibiste 100 monedas. Esos son los hechizos de apoyo más básicos, explicó Emily. Es un poco molesto que ninguno de ustedes sea mago, pero que puedan usar las habilidades a niveles satisfactorios. Aún así, les recomendaría que practiquen esas habilidades durante el fin de semana tanto como sea posible. Los otros tres hechizos restantes, los enseñaré el lunes. Conociéndote, pensé que vendrías a la escuela incluso los sábados, dijo Ethan. Supongo que estaba equivocado. ¿Qué? Vendrás mañana. Preguntó Ian, sorprendido. Eres diferente, Ethan. La mayoría de los estudiantes se aseguraron de no elegir los cursos que tienen clases los sábados. Luchamos mucho para salvar otros mundos y volver a casa, pero no para asistir a la escuela los sábados al regresar. Eso tenía sentido, pero Ethan se convirtió en alguien que no sabía el significado de los días libres. Por lo tanto, ni siquiera pensó en no ir a la escuela los sábados. Aún así, como tenía prisa por aprender una forma de controlar el poder de Omniero, era natural. Si quieres entrenar los sábados, no me importaría ayudarte, dijo Emily. Pero no puedo cambiar mis planes para mañana, así que solo podemos hacerlo la próxima semana y en adelante. No, está bien Ethan negó con la cabeza. Yo también creo que esos hechizos son de niveles bajos. Dado que aprendimos algunos, supongo que usar el fin de semana para entrenarlos no es una mala idea. Nos vemos la semana que viene. Ya era tarde. Sorprendentemente, a pesar de todo, el tiempo pasaba muy rápido cuando Ethan estaba con Ian y Emily. Ethan ya lo había olvidado, pero tener amigos como ellos tiene más ventajas que desventajas. De todas formas, Ethan solo tendría una clase de tiro con arco el sábado, por lo que sería el día perfecto para usar el simulador en serio e intentar aumentar un poco sus poderes. Supongo que será más eficiente si uso esos hechizos que aprendí mientras luchaba. Con el tiempo, aprenderé las versiones pasivas, que aumentan mi estado sin gastarme Mará. Aún así, no es una mala idea usarlas y aumentar mi mazo de opciones. El sábado, Ethan aprendió lo que ya había imaginado. Al igual que las clases de alquimia, las clases de tiro con arco eran principalmente prácticas. Curiosamente, todas las clases se impartían en el simulador. Ese tipo de dispositivo era realmente útil en muchos sentidos. Ethan quería uno, pero probablemente era mucho más caro de lo que podía permitirse. Además, todas las salas de simuladores que había visto hasta ahora eran más grandes que su casa. En cualquier caso, la infamia de Ethan se había extendido bastante. Ni un solo estudiante de ese curso se le acercó. Incluso el profesor parecía bastante reacio a darle algunos consejos a Ethan mientras estaba filmando. Bueno, no es que necesite su ayuda. Mientras mis habilidades mejoren, debería poder aprobar el examen de este curso. Felicitaciones. Aprendiste la habilidad de tiro con arco. Efectos. Aumenta pasivamente el poder de tus ataques al usar arcos y sus variaciones en un 10% por nivel. Nivel 010, 100. Nombre. Etan clase. Omnieroe barra. Nivel. 52, 15 mil, 270 mil. Salud. 700. Mana. 325 más 580. Resistencia. 255 más 125. Fuerza. 105. Mac. 60. Física. 10. Fin. 50 más 15. Res. 05. Eficiencia energética. 50. Desempeño. 05. EVA. 05 más 13. AC. 05 más 3. Monedas. 191 mil, 500. Puntos de estado. 20. Puntos de habilidad. 44. Lista de habilidades. Físico. Dash Nvl 25, Bash Nvl 32, Brutal Swim Nvl 07, Impacto Explosivo Nvl 31, Magia. Meditación Nvl 25, Bola de Agua Nvl 04, Rastreo de Maná Nvl 04, Encantamiento Neutral Nvl 15, Sintetizar Nvl 08, Lanza de Hielo Nvl 30, Mano de Hielo Nvl 23, Flecha de Hielo Nvl 01, Orbe de Maná Nvl 01, Agudeza Nvl 01, Dureza Nvl 01, Rapidez Nvl 01, Impulso Mental Nvl 01, Concentración Nvl 01, Paz Interna Nvl 01, Piel Gruesa Nvl 01, Enfoque Nvl 01, Percepción Nvl 01, Pasiva. Resistencia al Ácido Nvl 03, Resistencia al Dolor Nvl 24, Resistencia al Impacto Nvl 18, Ojo de Águila Nvl 03, Resistencia al Trueno Nvl 08, Resistencia al Impacto Nvl 23, Resistencia al Congelamiento Nvl 07, Resistencia al Grito Nvl 01, Vigor Nvl 05, Alquimia Nvl 06, Tiro con Arco Nvl 01, Una vez que terminaron las clases de arquero, Ethan se quedó en ese piso porque no tenía nada más que hacer en la escuela. Además, como no podía subir de nivel sus habilidades principales contra los monstruos de bajo nivel, Ethan decidió adoptar un enfoque diferente. Ballesta de madera de fuego rápido, como un 0. Ataque. 5-15. Munición. 20-20. Durabilidad. 20-20. Efectos. Recarga completa, consume 20 de maná para recargar completamente la ballesta. Requisitos. Ninguno. Esto servirá. Ethan sonrió con satisfacción. Ethan ni siquiera podía recordar la última vez que había usado un arma de largo alcance, pero ahora que tenía algunas habilidades relacionadas con ese tipo de estilo de lucha, sería un desperdicio no usarla. Ethan eligió esa ballesta porque podría subir de nivel sus habilidades más rápido y porque era algo lento al usar un arco normal. Su puntería tampoco era muy buena. Después de hacer algunas pruebas, Ethan confirmó algunas cosas. Con los arcos, podía golpear cualquier cosa dentro de los 5 metros. Con las ballestas, el alcance se duplica. La causa de eso probablemente era su destreza, y era obvio que dicha estadística era el multiplicador de su alcance. Aunque podría aumentarlo fácilmente usando puntos de estadísticas o puntos de habilidad, Ethan decidió entrenar como estaba. Felicitaciones. La habilidad Igeleyes ha subido de nivel. Felicitaciones. Por subir de nivel la habilidad que aprendiste por tu cuenta obtuviste 10 monedas. Felicitaciones. La habilidad tiro con arco ha subido de nivel. Felicitaciones. Por subir de nivel la habilidad que aprendiste por tu cuenta obtuviste 10 monedas. Supongo que me equivoqué, mi precisión es lo que determina el alcance de mis ataques, y la destreza es lo que determina el poder detrás de ellos. Aún así, hay un límite a cuánto puede influir mi destreza en el poder de ciertas armas. Después de todo, tienen límites. Ethan logró pasar las dos primeras etapas del simulador usando solo su ballesta. Sin embargo, su tasa de aciertos aumentó cuando Igeleyes subió de nivel. Fue un poco extraño aprender cosas así después de usar el sistema durante todo un año, pero no se podía evitar. Aunque Ethan golpeaba y mataba a ciertos enemigos pateando armas y, a veces, incluso piedras, nunca pensó demasiado en ello. En cualquier caso, Ethan tenía mucho margen de mejora, ya que tuvo que recargar su ballesta 10 veces para matar a 100 monstruos. Eso significa que su tasa de aciertos era solo del 50%. Esos tornillos de madera pueden ser útiles hasta la cuarta etapa, pero no creo que los hombres lagarto caigan después de recibir un solo golpe, incluso si les golpeó la cabeza. Su piel es así de gruesa, supongo que, entonces, cambiaré a mi estilo de lucha principal después de la cuarta etapa. Ian no me dio un límite de tiempo en cuanto a cuando debería llegar al decimoquinto piso del simulador, pero no debería tomarme mi tiempo considerando que la expedición se llevará a cabo en menos de dos semanas. Ethan perdió algo de tiempo para superar la tercera y cuarta etapa, ya que no intentó usar ningún arma, pero no tenía prisa. Antes de intentar llegar al piso 15, tuvo que estudiar cada una y pensar en la mejor manera de superarlas. Según su experiencia, podía superar incluso la sexta etapa con un solo uso de impacto explosivo, pero dado que no quería usar pociones, Ethan solo podía usar esa habilidad tres veces. Ese tipo de limitación era un poco molesta, pero como Ethan operaba con ese tipo de mentalidad hasta ahora, siempre le funcionaba. Recibiste una nueva misión. Completa la séptima etapa del simulador de realidad virtual. Recompensa. 15.000 monedas. Ethan no pudo evitar sonreír cuando vio 50 golems de piedra aparecer frente a él. Ese tipo de enemigos eran un poco duros, y no era un juego de palabras. Dicho esto, era el tipo de enemigo que más le gustaba a Ethan. Antes de que pudieran moverse un centímetro, Ethan apareció frente al grupo y partió a uno de ellos por la mitad con su enorme espada. Recibiste 100 puntos de experiencia. Recibiste 20 monedas. Los golems que estaban cerca lanzaron sus enormes brazos hacia Ethan, pero con un solo movimiento de su espada, los destrozó a todos. Mientras algunos de los golems intentaban atacar con el otro brazo, y otros intentaban repararse. Ethan saltó una vez más, giró en el aire y, al segundo siguiente, la cabeza de 5 golems comenzó a rodar por el suelo. Recibiste 100 puntos de experiencia. Recibiste 20 monedas. Y, Ethan tuvo suerte. Sabía que la mayoría de los golems tenían núcleos y que cuando estos eran destruidos, los monstruos morían, pero no esperaban que sus núcleos estuvieran en un lugar tan obvio. Curiosamente, Ethan saltó aún más alto y, en lugar de blandir su espada, apuntó con sus manos a la cabeza de esas criaturas y luego hizo que una lluvia de flechas de hielo los golpeara. Recibiste 100 puntos de experiencia. Recibiste 20 monedas. Y, ¿qué? murmuró Ethan en estado de shock. ¿Por qué dice eso? En tan solo unos segundos, 20 golems murieron cuando fueron alcanzados por las flechas en la cabeza. Aunque esa era una forma eficiente de hacerlo, no era algo que Ethan hubiera hecho en el pasado. Por lo tanto, no tenía ningún sentido que lo hiciera sin pensar. Eso era extraño, pero Ethan no tuvo tiempo de pensar en ello. Los otros golems estaban a punto de rodearlo. No tan rápido como antes, pero Ethan se deshizo rápidamente de los golems. Sus cuerpos eran robustos, pero con Bash a ese nivel, Ethan podría aplastarlos bastante rápido. Recibiste una nueva misión. Completa la octava etapa del simulador de VR. Recompensa. 20.000 monedas. Después de que el mensaje desapareció, Ethan comprendió de inmediato que el simulador sería algo que le sería útil de muchas maneras. Varios golems aparecieron frente a él, pero esta vez, este nuevo grupo estaba completamente envuelto en llamas. Incluso sin ser golpeado por ellos, Ethan podría aumentar su resistencia, de hecho, eran una especie de monstruo muy conveniente. Definitivamente compraré un simulador para mí, dijo Ethan. Nombre. Ethan. Clase. Omnieroe. Barra. Nivel. 52, 35.000, 270.000. Salud. 700. Maná. 325 más 675. Resistencia. 255 más 125. Fuerza. 105. Mac. 60. Física. 10. Fin. 50 más 15. Res. 05. Eficiencia energética. 50. Desempeño. 05. Eva. 05 más 13. Ac. 05 más 5. Monedas. 20, 15, 50. Puntos de estado. 20. Puntos de habilidad. 44. Lista de habilidades. Físico. Dash LV 25, Bash LV 33, 1 App, Brutal Swim LV 07, Impacto Explosivo LV 31, Magia. Meditación NVL 25, Bola de agua NVL 04, Rastreo de maná NVL 04, Encantamiento neutral NVL 15, Sintetizar NVL 08, Lanza de hielo NVL 30, Mano de hielo NVL 23, Flecha de hielo NVL 04, 3 App, Orbe de maná NVL 01, Agudeza NVL 01, Dureza NVL 01, Rapidez NVL 01, Impulso mental NVL 01, Concentración NVL 01, Paz interna NVL 01, Piel gruesa NVL 01, Enfoque NVL 01, Percepción NVL 01, Pasiva. Artes Marciales NVL 02.